De Mañana Póngase cómodo y comience el día con nosotros Buenos días Francis Rodríguez Que ya está con nosotros Buenos días Amado, buenos días Sócrates Fulvio y amables televidentes Agradecido de Dios por la luz de este día Que nos ayude a desenvolver Y que nos dé inteligencia para entender estas cosas Es el pedido que hago Fulvio, buenos días Buenos días Amado, buenos días Francis Buenos días a todos Gracias a Dios por estas primeras horas De hoy y también Darle el abrazo de siempre a todos los que Están con nosotros Y hacen posible este contacto Esta complicidad de comunicación A todos los dominicanos Que están fuera de su territorio De su terruño querido Un abrazo desde mañana Bien Sócrates, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días Lo mismo es para felicitar y regocijarme con la gente Porque no entendieron el plazo No dieron una prórroga Para pagar el Marbetes Hay una pregunta principal Bueno La pregunta del día ¿Está usted de acuerdo con que la deje Y extendiera el plazo del Marbetes Hasta el 31 de diciembre? ¿Usted está de acuerdo? Esa es la pregunta del día Por supuesto Bueno y No debieran cobrarlo Bueno y vamos a ver Oiga, pónganse a pensar esto Pónganse a pensar esto Vamos a ver ¿Ustedes han visto el déficit que hay? ¿A ti qué te gusta? ¿Económico? ¿Con relación al presupuesto? Claro, precisamente Ese es mi tema Imagínate ¿Tú sabes lo que Para que me ayude Lo que se hace aquí Con el dinero que se recauda ¿Tú sabes cuánta gente hay aquí Que cobra con esos 1.500 pesos Que se le quita a la gente Ni que por el derecho a circulación anual Pero hubiesen hecho más Si le ponen el recargo Porque lo van a poner, ¿verdad que sí? No, es que no debieran No, si le dieron la prórroga El Estado, hasta que no transparente su finanza No tiene autoridad moral Para estar cobrando impuestos Bueno, moral, legal Sí, un poco que quede, adiós Imagínate Adiós Sacarte los cuantos de los bolsillos Para repartírselo a ellos Definitivamente Nosotros hemos hecho un contrato social Adiós, así es bueno Así es bueno Oche, por lo que lo defiende No, no hay contrato social Tú sabes que el contrato social es una teoría Eso es un mito Eso nunca existió Bueno, pero es más llevadera la vida En sociedad Me refiero a la sociedad Sobre todo cuando esa sociedad Es transparente, organizada Y no corrupta Como la de nosotros Bueno, nosotros tenemos un Un parte culpa O sea, que tú te sientes bien Cada vez que tú tienes que pagar Cerca de 80 pesos de impuestos Y un galón de gasolina No, jamás Ya son los mismos Ya llega a 101 Ya está bueno Tenemos que trascender Vamos pasando la vida entera Pero creo Gritando y quejando Y no vamos a hacer nada Creo No sacan los cuartos de los bolsillos Es más llevadera la vida en sociedad Cuando se acata A la norma Yo pienso que es más llevadera la vida en sociedad Si se disminuye el gobierno Si se reduce Obviamente Porque fíjate una cosa Cuando yo hablaba ayer Cuando yo hablaba ayer De Dominicana Limpia Un ejemplo Que no es más que una estrategia económica Y ya ha desarrollado un candidato Por encima de los ayuntamientos Y hoy los ayuntamientos Que son entidades Descentralizadas del Estado Y que tienen compromisos En sus comunidades El presupuesto Apenas alcanzará 16 mil millones de pesos 3 chiles hermano 1.1 Ya yo comprendo a Alex 3 chiles O sea Es decir Ya yo no le puedo exigir Ya yo no le puedo exigir Al alcalde actual De que me aumente el presupuesto Que lo que correspondía Era que fuera Un presupuesto De unos 335 millones de pesos No 3.27 Bueno Es decir Que ciertamente Hay una reducción En la recaudación del Estado Pero el Estado también Ha planificado Una reducción Para los ayuntamientos Y me luce que es estratégico Políticamente Para un año electoral Bueno Fulvio El clima ¿Cómo anda? Bueno Amado Y Sócrates Y Francis Como dicen Y 7 llaves De acuerdo a la Oficina Nacional De Metrología Tenemos otra vaguada Más agua Más agua Tenemos Tenemos otra vaguada En los niveles medios Y altos De la tropósfera También combinado Con los vientos Del este Y nordeste Que están Provocando Y seguirán Provocando Lluvia Para el día de hoy Se espera lluvia En toda la región Norte Nordeste Cordillera central Parte del Valle del Cibao Débiles a moderadas A veces fuertes Con tronadas Relámpagos Ráfagas de viento Oleajes anormales En la costa caribeña Y en la costa atlántica No hay condiciones Para los bañistas Y para las frágiles Y pequeñas embarcaciones Se recomienda Quedar en puerto Tranquilas Hoy En San Francisco De Macorís Tendremos lluvia Toda la tarde Se quiere decir Que hoy salen Mayoras Que todos los días Se va Se aclara un poquito Vuelve la nube Se aclara un poquito Vuelve la lluvia Así va a estar El día de hoy Errático Y más fuerte Ya a partir De las horas De la tarde De la tarde Y la noche Estará más Es posible que Los juegos Corran peligro Porque hay Hay mucha lluvia Para el día de hoy Y la noche Por la presencia De la vaguada Hoy se va ¿Cómo se va Esa vaguada? El año que viene La navidad No va a joder La navidad Parece ser Que va a ser Una navidad Media Media húmeda Porque se está Yendo una Y regresando otra Una navidad Acuosa Parece que están En un tramo De pasajeros Esperando en las paradas El sol Sócrates Se va a dejar Visualizar Por los mortales En esta latitud Del hemisferio Caribeño A las 7 y 8 Y se va A ocultar A las 6 y 6 Está nublado Está nublado Está nublado Yo sabía Eso es una predicción ¿Verdad? Sí Cero viento Y hoy La temperatura En esta mañana Está a 21 grados En la noche Madrugada Va a poner a 20 grados Y durante el día 28 grados Es decir que vamos A tener temperatura fresca Bueno miren Un día como hoy En 1925 Una ley del Congreso Nacional Cambia el nombre De la provincia pacificador Por la de provincia Duarte Refiriéndose a nuestra provincia Capital San Francisco De Macorizo Decreto Una ley del Congreso Antes nos llamábamos Distrito de pacificador Sí Y a partir de ahí Duarte Sí Provincia Duarte ¿Cómo empezamos siendo de Costuí? En principio Si éramos parte Primero de la vega Y luego Y de Moca Sí En un momento Nosotros hemos sido Sí En 1927 Dos años después De aquel acontecimiento Que le menciono El presidente haitiano Luis Borno Llega a Santo Domingo Oiga esto En visita oficial De tres días Durante los cuales Discute con su homólogo Dominicano Horacio Vásquez El tema De la prohibición De los productos dominicanos En territorio haitiano Francia Eso no es de ahora Ustedes se reconocen Eso no es de ahora La última vez Que un presidente haitiano Vino por tres días No Ah bueno Creo que vino El de la barbita ¿Cómo que se llama? Amigo tuyo Fran Sí, sí Aritide no vino No, no No, Aritide vino Vino por refugio No, no Aritide vino Vino a refugiarse Exacto Vino a refugiarse Pero no No, no Pero no para una relación ¿Cómo se llama el de la barbita? Sí, te lo digo ahora Me acuerdo Es muy agradable Muy tratable Vive ahí en Santo Domingo En 1955 Se inaugura el puente colgante Sobre el río Sama Bautizado en aquel momento Como Radamés Trujillo Martínez Hoy Juan Pablo Duarte Costó su construcción Cinco millones de pesos Cinco millones Ni un centavo Porque el que le cogía un centavo al jefe Se lo calimbaba Cinco millones de pesos Oiga eso Y óyeme Imagino Que está perfectamente Concebido Bien Que no hay que hacerle muchas cosas Por lo bien construido Así mismo es Qué cosa Bueno En 1967 Son creados los comandos De la resistencia dominicana Dirigido por el coronel Francisco Camaño Y a Mauri Germán Aristi Eso pasó Un día como hoy De esas fechas mencionadas Don Fulvio Vamos a ver qué pasa Ahora En el tema El tema El primer tema es suyo Sí, sí Muchas gracias Amado Quiero compartir con ustedes El tema relacionado Al presupuesto De la nación Para el año 2020 Que ya fue aprobado Como le gusta a Yaryán Sin ningún tipo de discusión En la cámara de senadores Porque ahí son mayoría abrumadora Sin embargo Hoy Ese presupuesto Se va a conocer En la cámara de diputados Ese presupuesto Adolece de muchas fallas Entre ellas Tener más de 50 mil millones de pesos Sin apellido Así sí es bueno Entonces Un presupuesto no es más Que los gastos De ingresos y egresos Que la nación tiene durante el año Y a cada cosa Se le pone su apellido Se le pone Para qué es De dónde viene Y qué se va a hacer con eso Y eso se convierte en ley La ley De presupuesto Para el año X En este caso Para el año 2020 Qué se espera hoy En la cámara de diputados Hoy se espera En la cámara de diputados Que haya una discusión Sobre esta pieza Legislativa Y se pueda Desmenuzar A fondo Todas las Aristas Que tiene Buscando con esto Pues La explicación Necesaria Que avalen Su aprobación Y Ya De plano De acuerdo A lo que Se ha evaluado Y se ha estudiado En la cámara De senadores La parte Legislativa De los Diputados Correspondiente Al PRM Se opone A esta pieza Legislativa Por no tener Explicación De más de 50 mil Millones De pesos En un presupuesto Que casi ronda El billón La mayoría De los dominicanos No van a entender Esta cifra Estamos hablando De 967 Mil Millones De pesos O sea Un billón Es Un millón De millones Un millón De billones Por esta latitud Por esta latitud Porque En Estados Unidos Son millones Es Diferente Aquí tenemos Que agregarle 12 cero Esas son Son cifras mayores Entonces Bueno Eso es casi 20 mil Millones De dólares Cuando uno Lo multiplica Por la tasa A la tasa Actual Exactamente Entonces ¿Qué sucede? Las recaudaciones No van a pasar De 600 y pico De miles De millones Hay un déficit Fuerte De cerca De 240 Millones De pesos Y El gobierno Pretende 240 mil Sí, sí 240 mil millones El gobierno Pretende Ah, ya Comprende Pretende Eh Vender parte De De lo poco Que todavía Nos queda Como patrimonio Está la punta Catalina Sí, está incluida Negociar Otras cosas Y también Como siempre El asunto De los préstamos Basar Eh Este Este gran Vacío ¿Verdad? En En buscar Prestado Para poder Eh Soportar Este presupuesto Y en la mayoría De los casos Lo que se ve Es una nómina Bien abultada Una nómina Que ha sido Duplicada En estos Siete años Del presidente Danilo Medina Duplicada Una nómina Insostenible Un modelo Económico Insostenible Tenemos Una Una Diferencia Comercial De cerca De 12 mil Millones De dólares Vendemos 11 mil Y compramos Casi 23 mil Millones De dólares Entonces En estas condiciones Con un turismo También Que ha tenido Su Su Cogera Su punto Débil En una economía De burbuja De servicio La situación Del presupuesto 2020 Que es un año Electoral Tiende entonces A concitar Mucha atención ¿Por qué? Porque no hay Confianza Cómo el gobierno Usa Los recursos Del estado Y en un año Electoral Pues más Menos confianza Se le tiene Por el ejemplo O los ejemplos Cotidianos Que siempre Hemos presentado Aquí Y que se tienen A la luz Del día De cómo Usan Los recursos Del estado Para buscar Provecho Propio Y hoy Va a haber Un debate Fuerte En la cámara De diputados Los diputados Del PRM No van a aprobar Ese presupuesto Sin ponerle Nombre A esos 50 Más de 50 Mil millones De pesos Que digan Para qué Es Y otros Que están Sin explicación En algunos Ministerios Especialmente Ministerio De obra Pública Ministerio De la UISOE Ministerio De educación Ministerio De salud Muy Muy Dispares Faltando Explicación Feaciente Que Nos quejamos Porque En los préstamos Mencionados El PRM Debiéndose Retirar Y no hacer Quorum Se quedó No sé Y dudo De que Tengan Una participación Activa Y tampoco Sabemos Voy a esperar Que eso Que tú Adviertes De que hoy Habrá una Gran discusión Que lo importante Es que haya La discusión Y que se Plantee Desde el punto De vista Del legislador La Diferencia Y por qué Se hace el debate En torno A los Ayuntamientos Espero Espero Que esas Voces Aparezcan Y te Los Reconoceré Pero me Da Preocupación Como se Ha ido Desenvolviendo La La Cámara De Diputados Frente A los Propósitos Del Estado Bueno Ya eso Era un Presupuesto Complementario Lo que Se Estaba Probando Y ese Presupuesto Complementario Próximo Al Presupuesto Viene Y lo que Nos queda Es un Mes Viene Con El déficit Arrastrado También De todo El año Se Estima Que Este Año El déficit Va a ser Cerca del 3% Del Producto Interno Bruto Que eso Es Algo Enorme Y tenemos Una economía Que se ve movida Más de 100 mil millones Consumiendo mucha gasolina Los restaurantes Compartiendo Y Las recaudaciones Bajitas Y Lo que se le da A todos los ayuntamientos Se le da A cualquier Ministerio Porque no pasa De 16 mil En este presupuesto En este presupuesto Son 38 millones 38 mil millones Menos Si Uno punto ¿Cuánto Sócrates Da eso? Prácticamente Dos punto seis Es lo que se le va a dar Y el ayuntamiento Uno punto siete La Concepción Del estado Es el aporte De 4% Entonces Para todas las entidades Que son 154 Y de ahí se desprenden 200 Y tanto 58 58 Distritos Municipales Que es de ese presupuesto Si Entonces Francis Hoy también Los diputados De la fuerza del pueblo Y los diputados Independientes Y El diputado De alianza País Y El diputado Del pueblo Todos Estarán Hoy Estudiando De frente Ante esa situación Y Lo que se perfila Es que hoy Tengan la misma voz Estudiándolo Discutiéndolo Y que puedan Ponerle apellido Y nombre A más de 50 mil millones De pesos Lo que está sucediendo A nivel nacional Es lo siguiente Se sigue nombrando Personas Siguen con ese jueguito Apenas le dan A salud pública 1.9 El presupuesto Nos faltan Integrar Más de 6 mil Médicos Al tren Este De salud Porque de acuerdo A la organización mundial De la salud Por cada mil Habitantes Debe haber Dos O tres Médicos Nosotros estamos Totalmente fuera De esa De esa fase De esa media Y siguen Nombrando Personales Bajos Y medios Muchas veces Innecesarios Por asunto De clientelismo En la parte De salud Y siguen Haciéndolo También En educación Ejemplo Lo que está sucediendo Aquí Con Con la candidata A síndico De Del PLD ¿Qué está sucediendo? Nombrando gente En salud pública En educación En diferentes estamentos Del Estado Ya con una nómina Abultada Imagínense Con un presupuesto En las condiciones Que ellos lo quieren Con Recursos Sin Sin apellido Sin nombre Sin saber Hacia dónde va Recuerden Que la explicación De los gastos De obra pública La explicación De los gastos De la misma educación Hay Ahí Sin explicar Más de 80 mil millones De pesos Más de 80 mil Imagínense En un año electoral Aprobar un presupuesto Como el que Lo están pretendiendo En qué Lo van a usar Bueno Gracias a Fulvio Por el comentario Aprovecho para saludar A Carolina Medina Que se integra A este panel Buenos días Carolina Buenos días A todos Buenos días A todo el pueblo Que nos ve Bueno El pueblo Tiene que El pueblo Tiene que pagarle La campaña Ese panorama Económico Que mande a Fulvio Está peligroso Imagínate Cercano a La noche buena Pero bueno Vamos a ver Este mensaje Vamos a ver Este mensaje Antimanzanillo Vamos a ver Este mensaje Olvídense de decir Navidad es un tiempo De reflexión Y amor Un espacio Creado por Dios Para fomentar La unión familiar Y el amor Al prójimo Meditemos Claramente Para así Trazarnos Los proyectos De este nuevo año Mi deseo es Que te cuides Porque hay muchas personas Que te quieren Y te estiman ¡Feliz Navidad! Bueno señores Esto es de mañana Buenos días Ya está con nosotros A esta hora Tony García Para las noticias deportivas Buenos días Buenos días Amado Buenos días A todo el equipo Francis Fulvio Carolina Y Sócrates Un placer Estar con ustedes Aquí en la mejor propuesta Matutina Por supuesto Esto es de mañana Esto es de mañana Señores Dentro del ámbito deportivo Hay que decir que Un tribunal de Santiago Pues Falló A favor de Los doctores Que operaron A Bartolo Colón Por la inyección De células madres Y obliga A este Ex lanzador De grandes ligas Al pago De 4.5 millones De dólares A los doctores Que Los sometieron A una cirugía En el 2010 Para que luego Se reincorporara A las grandes ligas Estuvo Pues Debatiéndose Una litis Todo esto Bueno pero Bartolo Colón En aquel momento Con lo que ellos pedían Y ellos lo reintegraron Otra vez Después que ellos Reintegraron a Colón El ganó cerca De 47 millones De dólares En todo eso Y nunca ¿Quién lo ganó? Le dio nada Bartolo Colón Después de ahí Entre los equipos Mex de Nueva York Yankees ¿Cómo? Se lo ganó Se lo ganó Entre contrato Y contrato Después de haber Operado a Bartolo Colón Con una inyección De células madre Y le devolvieron Su carrera Sin embargo Pedían una cantidad Menor A la que están pidiendo A la que falló El juez Precisamente Y entonces Ya Pues ayer Lo decidió Esta demanda Contra Bartolo Colón Que fue sometida En marzo del 2018 Y solamente Reclamó Porcentajes De los salarios Que él recibió Hasta esa temporada Hasta el 2017 Sin embargo Ahora con todo Lo que él recibió Ya El juez Ha fallado Eso fue en primer grado Eso fue en primer grado Dice acá que El fallo del juez José Luis García Condenó también Ah no Eso va para apelación No no Va para apelación ya Porque dijo el El abogado de Colón Ya es Que ellos van Para apelación Van a apelar Y después para casación Mira Y lo más difícil Es poder Demostrar Esas ganancias No es tan difícil Ya porque lo condenaron Lo que se va a seguir peleando Pero ellos van a trabajar En la parte De cómo ellos Desducen De esa cantidad El porcentaje Recuerda que ya Tú sabes que eso es público En grandes ligas En grandes ligas Los salarios Se hacen públicos Dicen hemos firmado Al lanzador tal Por tanto y tanto O sea que De ahí sacan Quizás El porcentaje de impuestos Entonces son médicos ¿Cómo? Son médicos Los demandantes Sí Naturalistas No no Los que lo ayudaron A él A recuperar su carrera Lo que trae en ese caso Que era un acuerdo verbal Y eso es lo que A mí me sorprendió Que tuviera éxito Porque basado solamente En un acuerdo verbal Que se haya adquirido Esta sentencia Es un ogro Porque En principio La prueba De esas cosas Es un precedente Ahora Entonces Bueno Pero bien Vamos a ver Qué sucede Entonces Señores En el mundo del fútbol Se definen Los octavos de final De la UEFA Champions League Ya el cuadro de clasificación Ya ha culminado Los Juegos Deportivos Escolares Monte Plata 2019 Donde la zona metropolitana Fue el que se alzó Con la mayor cantidad De medallas Ya el ministro Antonio Peña Mirabal Anunció Que Santiago Será la próxima sede En el año 2021 De los Juegos Nacionales Deportivos Escolares Y ya pues Fue bien acogido Por parte De las autoridades Por ejemplo El senador Julio César Valentín Dijo que Estarían en disposición De recibir estos juegos Él lo dice Sin saber Si quizás Él estará ahí En el 2021 O si él lo dice Con tanta seguridad Es porque a lo mejor Él entiende Que él Va a continuar En ese puesto Pero yo entiendo De que Uno no puede hablar Quizás a futuro En términos electorales Que diría Fulvio De esto entonces Dime Que él dice Con tanta seguridad Es que ellos Van a asumir eso Para el 2021 O sea que Hay algo Hay algo Con lo que no No encajo ahí Pero Sócrates Dice que le va a estar ahí Los números le dan Alianza Paita Flojo ahí Bueno En el béisbol Invernal dominicano Ayer la actividad El PRM Tiene un Caballo viejo Con pocas luces Bueno Bueno Ahí estamos El PRM El PRM Hay un penco ahí Bueno Dos por uno Ayer los Torres del Este Derrotaron 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 El conjunto De los Tigres del Licea En el estadio Quisqueya En ese partido Pues el equipo De los Torres Consiguió su victoria En el 20 partido De 5 y 15 Eso terminó Pasándole factura En estos momentos Ya De final de campaña Así es que Así estuvo la jornada En el día de ayer Los juegos Para hoy En el béisbol De la liga dominicana A partir de las 7 y 15 de la noche En el estadio Quisqueya El equipo de gigantes Visita al escogido Son los mismos partidos De ayer Pero con las sedes Invertidas Cambiándolas Ahora los gigantes Visitan al escogido Las estrellas Que eran Un club ayer Visitan a las águilas Hoy en el estadio Cibao A las 7 y 30 de la noche Y en el estadio Francisco Michelli De la Romana El equipo de los Tigres del Licea Visita a los indetenibles Toros del Este Ya ante una Clasificación inminente Que se ve Para el equipo De las águilas Entiendo De que para El draft De nativos Y refuerzos Este conjunto Se va a reforzar Y va a buscar Las piezas Que le faltan Le va a entrar Soido al monte También Dentro de lo que es El staff de jugadores Ya Carlos Martínez El tsunami Dijo que va a uniformarse Con las águilas Y se va a poner Muy interesante Ese conjunto Ante una eventual Clasificación Y el equipo De los Tigres del Licea También Va A redoblar Sus armas Yo creo que el equipo De los toros A lo mejor Eh Si empieza A escoger jugadores X o Y Para darle profundidad Eso podría desbaratar El teamwork Que ha tenido El equipo de las romanas Que ha sido tan exitoso Y obviamente Los lanzadores Que tienen Deben continuar Si quieren darle Estabilidad A este conjunto En sus aspiraciones Es todo lo que tenemos En deporte En el día de hoy Así es que Muchísimas gracias Por permitirme llegar a ustedes Bien Gracias a Tony García Por las noticias Deportivas Muy bien Vamos No El primero El día de fiesta El día 2 A partir del día 2 Porque hablaban Personas ayer Que estaban preocupadas Y llegaban al 31 Y no lo habían pagado Esa es la primera prórroga Porque hay gente Que no puede hacer el pago Y la otra ¿Cuándo? Después viene otra prórroga Sócrates Hay personas que tienen Contraversión Y no pueden pagar su marvete Y si salen fuera de la ciudad Del 31 Tienen el temor De que si el primero Pues le iban a Pero espérate Tienen Multa Impedimento Impedimento Con el pago Bueno Lo están ahogando Entonces ¿Para qué valen Los 6 mil millones Que ustedes estaban hablando? No Y el impedimento Que pueden poner Puede ser por una multa Pero no por ese concepto Y además hacerlo Sería estúpido Porque de lo que se trata De recaudar Si quiere tener una salud En buenas condiciones Una salud bucal Hermosa La comunicación De nuestros televidentes Con nosotros A través de esta plataforma Elijo lo demás Si lo busco facial Sí Muy bien Muy bien Iniciamos con Rudy Desde Los Rieles Que nos dice En relación a la pregunta Del día Que si está de acuerdo De que sea Hasta el 31 La que la deje Y extendiera Hasta el 31 El pago del marvete Él dice De acuerdo De acuerdo estaría yo Si lo eliminan Para que dejen de malversar El dinero del pueblo Te gusta eso Dice Duviges Que sí Que está de acuerdo Nos dice Jesús Vargas No Porque tenían Cuatro meses Anunciando eso Dice José Hernández Hay religiones Que tienen más tiempo Anuncian otra cosa Y nadie se queja ¿Cómo hace? No lo explica luego José Hernández Totalmente de acuerdo Porque no le avisaron Totalmente de acuerdo Porque no le avisaron Casi no hubo publicidad Pero cuantas cosas José Eso se avisa con tiempo 7525 Nos manda esta postal De buenos días Muchísimas gracias A usted Y a todos los amigos Televidentes Ramón Cordero Gracias por la imagen Continuamos Amado Con el programa Nos vamos a una pausa Bueno Vámonos a la pausa Tenemos una llamadita Primero Terminamos con Tenemos una llamadita Vamos a ver Gracias por la primera llamada Del día Buenos días Se fue Buenos días Inconveniente Bueno vamos a la pausa Regresamos en breve No se vayan Saludos amigos Estamos de vuelta Con ustedes En su programa De mañana Como cada día Desde las 7 de la mañana Hasta las 10 Estamos con ustedes ¿Por qué tú dices De la mañana No dices De la madrugada No Las 7 de la mañana La madrugada Las 2 Las 3 Las 4 Esto se siente Para los acostumbrados A dormir mañana De la madrugada Yo dormí en un catre Y estoy atropeado Amado Cualquiera Cualquiera ¿Y qué tú hacías en un catre? Y a tu edad Cualquiera se atropea En un catre De esa es el espada Con una tabla Bueno Tenemos la noticia Vamos a ver Y la música Oye la música Y la cosa No 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 hay noticia todavía Ahí se escucha Ya la he Ahí se escucha La música Sócrate La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola que tal Hola ¿Cómo está hermano? Hello ¿Y ustedes? Bien ¿Y tú? Aquí un poco degustado Con diciembre ¿Y qué pasó? Tu tristeza Me lleva rápido diciembre Iba rápido Ay no Con una corbata De esperanza Y alianza país ¿Cuánto te queda del doble? Dime No Eso se fue hace tiempo Claro Eso es lo más grande De diciembre Que el doble se da rápido Doctor Lo que pasa es que diciembre Me he entrado fuerte Por la boca Ah Eso es así Doctor ¿Y ya pagaron el doble? ¿Eh? Ya lo pagaron En todas partes No me he tomado No me he tomado pelo ¿Tú no te has dado el doble? Vladimir Hola Carolina Te queda muy bonito Esa corbata Gracias Carolina De alianza país Sí Anda Te vi por allá Te vi por allá Para este fin de semana Estar en Santo Domingo En uno de los conciertos Más radicales Que se hace por allá 20 años Que se llama Destrucción masiva En el centro olímpico ¿Cómo se llama? Destrucción masiva Wow Un concierto De música Puro rock Claro Destrucción masiva Rock pesado Metal Pump Pump Y Pump Frost Bueno Muchos géneros Agresivos Francis Nosotros dominamos eso así No te apures Ahí va a estar Omega también El mambo violento Ahí Me ganó el caja ahí Francis Buenos días hermano Aquí presente Adiós las gracias Bendiciones Fulvio Aquí estoy hermano Desesperado Por comer coquitos Ay Fulvio Yo he comido demasiado Y escuchar tus noticias Bueno Las noticias te las voy a decir Ahora mismo Porque los coquitos Me tienen Con una librita Además Miren El presidente Electo de Uruguay Anuncia Gabinete Y gobierno De acción Así que El nuevo presidente De Uruguay Luis Lacalle Pou Presentó Su futuro Gabinete De gobierno A partir del Primero de marzo Y prometió Una gestión Enfocada En la acción Veamos Bueno Señores Ahí está Ahí está Miren Huelga de transporte Cumple 12 días En Francia Amenaza Con paralizar El país En Navidad El pulso Entre sindicatos Y gobierno francés Se mantiene Y la semana Y la semana Se anuncia Crucial Con una gran jornada De manifestaciones El martes Y una pregunta En el aire La huelga La huelga De transportes Paralizará El país En Navidad Bueno Veamos Señores Entrando En el ámbito Nacional Debates Entre Legisladores Comparando Las caravanas Que ha realizado El PRM Y el PLD En Santo Domingo Así que Las actividades Proselitistas Que incluyen Amplio despliegue Publicitario Caravanas Multitudinarias A dos meses De las elecciones Generan debates Entre los diferentes Partidos Que minimizan Las actividades De los contrarios O acusan Del oficialismo Del uso De los recursos Públicos Veamos El PRM Hizo su actividad Tratando De competir Con nosotros Y naturalmente Hubo una medición De fuerza Que es La sociedad Y la presa Que puede valorar Exactamente Cómo se dio Nosotros Vestimos morado El Distrito Nacional No, eso Es un decir De los políticos Cuando ellos Saben que van a perder Y que no tienen Manera de cómo ganar Entonces ellos Inventan algo Se inventan Para que Llevarle A la sociedad Otra Otra medición Que la marcha Del PLD Estaba presente La nómina Pública del país Estaban presentes Los recursos Del Estado Y estaba la obligación Que da La amenaza De cancelación Para que la gente Esté ahí presente De más De 1500 personas Algunos compañeros Después de llegar A Aswa Parece que en el camino Ingirieron Alguna bebida Alcohólica Y almaron Ese problema Pero ya en el día De ayer Todos Fueron a mi casa En la mañana Tempranito Y pidieron excusa Señores Ahí están Los debates Entre los legisladores El PRM Solicita A la Junta Central Electoral Revisar Y ampliar La resolución Que permite Proselitismo A funcionarios Adelante Sin embargo No satisface El mandato De la ley Porque hemos visto A funcionarios públicos En actividades Proselitistas En programas De televisión En horas laborables Promoviendo Al candidato Oficial A funcionarios Que administran Fondos públicos Que son voceros Permanentes Hablando de política A ministros Coordinadores De campaña Que ocupan El tiempo En promoción Del candidato Oficial Tales son Los casos De Rubén Jiménez Vicharra Vicepresidente Ejecutivo De la sede EEE Y de Francisco Javier García Ministro De Turismo Por otra parte Continúa El abuso De recursos Del Estado Por parte De los funcionarios Del Partido De Liberación Dominicana Como denunció La periodista Alicia Ortega En su programa El informe Del pasado 18 de noviembre En el que Reveló La contratación Irregular Del entonces Ministro De Obras Públicas Hoy candidato Oficial Señor Gonzalo Castillo De 11.500 Millones De pesos En pavimentación En asfaltado Previo A las primarias Del PDD Así como Un incremento En los gastos De publicidad Y personal Temporal En el Ministerio De Obras Públicas Previo Al proceso De primarias En el que Participó El actual Candidato Del PDD En aquel momento Ministro De dicha Entidad La Junta Central Electoral En su condición De órgano Encargado De organizar Dirigir Y supervisar De las elecciones Debe garantizar Equidad Entre los candidatos Evitando Que se utilicen Los cargos Públicos Para aprovechamiento Político Miren Entrando En el ámbito Local Regional Hombre Solicita Ayuda Para costear Los medicamentos De su hijo Que padece De una terrible Enfermedad Se trata De Santos Olivo Residente En el municipio De Castillo Quien tiene Un hijo Que padece De una extraña Enfermedad Cuyos medicamentos Son bastantes Costosos Y no cuenta Con los recursos Económicos Necesarios Para comprarlos El llego Hasta aqui Para clamar Ayuda Oh Dios Caramba Wow Veamos Le dicen En la enfermedad Que el tiene Le dicen Itios y Alequín Esto de un millón Se salvó a uno Que pasa Que los medicamentos De este niño Que se lleva Son bastante Costosos Y nosotros Lo que somos Es pobres Necesitamos Por cualquier Mano solidaria Que Este bien Este video Nos puede Aprender una Ayuda Este niño Hay que Medicarlo Tres veces Al día Los medicamentos El usa Crema A y D A y D También usa Una gota Especial Para los ojos El todavía Como digo Se orina Necesita Pampel Leche Y mayormente Tu sabes Que mayormente Todo el que es pobre Le queda Un solo camino Agarrarse de Dios Entonces yo Quiero Que la persona Que esté Viendo este video Se compadezca De este niño Porque Hay un Dios En el cielo Y Dios Se lo recompensará Caramba Que fuerte Ojalá Y que Puedan llegar Esas manos Solidarias Para Para aportar A esta causa De este niño Y que pueda Seguir viviendo Porque él Tiene derecho A hacerlo Wow Miren Realizan marcha Desde San Francisco Hasta Museo Hermanas Mirabal Por aniversario De la muerte De Manolo Tavares Diferentes organizaciones Populares Marcharon El próximo sábado Desde la ciudad De San Francisco De Macorís Bueno Marcharon ¿Verdad? Desde San Francisco Hacia el Museo Hermanas Mirabal Por motivo Del 56 aniversario De la muerte De Manolo Tavares Líder del movimiento 14 de junio Adelante El sábado 21 El próximo sábado Se cumplen 56 aniversario De la muerte Del comandante Manolo Tavares Manolo Tavares Dirigía una guerrilla En las Lomas De las Manaclas Y fue Fusilado Por los remanentes Trujillistas Por la clase Oligárquica Del país Y por los Estados Unidos Y era un orden De fusilamiento Ese día Nosotros Emulamos El ejemplo De Manolo Por eso El próximo sábado Estaremos partiendo De esta localidad A las 8 de la mañana De la avenida Libertad con Duarte Hacia el Museo Hermanas Mirabal Caminaremos Hacia el Museo Hermanas Mirabal E invitamos A la población Que participe A las organizaciones Que entienden Que hay que Levantar el ejemplo De hombres como Manolo Y sus compañeros El director Noreste De la policía Asegura Patrullaje De Navidad Segura No se quedará Solo en las zonas Céntricas En el marco De una visita A las instituciones Del grupo Telenor O al grupo Telenor El general Alberto Ten Director De la policía En la región Del nordeste Aseguró A los Franco Macorizanos Que la uniformada Garantizará La seguridad En cada uno De los sectores Que componen Esta ciudad Veamos No, si usted Sale de día Y de noche Esa respuesta Yo se la puedo contestar Pero con hecho O sea Eso es un decir Que estaba pasando Pero ahora no está pasando Nosotros Vamos Donde quiera Que la población Lo necesita Tanto en el centro Como en los diferentes Sectores del pueblo Nosotros estamos Implementando A raíz De una Inteligencia Primeramente Que se realiza Para saber Los males Que azotan A este pueblo Y a la provincia Y ustedes pueden estar Plenamente seguro Que este caballero Que tiene un compromiso Como lo tiene Esta empresa Con San Francisco De Macorís Que nosotros De la mano Vamos a salir bien El procurador De la corte De niños Niñas y adolescente En esta ciudad Advierte A los propietarios De negocio Sobre permitir A los menores Que frecuenten Estos lugares Sobre el consumo De alcohol Escuchemos A Juan Taveras Adelante Vamos a desarrollar Unos operativos En diferentes negocios También de la procuraduría Nos enviaron Unos afiches Para ser colocados En esos lugares Donde se le advierte A los propietarios De negocio La sanción Que conllevaría Si son sorprendidos Con menores de edad No solamente Bebida alcohólica Sino permitiendo Menores fumando El fin de semana Se hicieron operativos Y se detuvieron Algunos menores de edad Y van a ser sancionados Los negocios O sea que Es importante Que conozcan eso Que la ley Lo prohíbe La entrada Y la venta También De bebida alcohólica A un dueño De negocio No puede venderle Bebida alcohólica A un menor de edad Porque la ley Así lo prohíbe Ahí está Recordarles Que el agua Número uno En consumo De todos Los nordestanos Es agua Randy La 100% purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio a domicilio Porque no es lo mismo Un botellón de agua Que un botellón de agua De agua Randy La Exquisita Que bueno Señores no hay tiempo Para más Gracias Por habernos permitido Llegar hasta sus hogares Feliz resto del día Y continúen con el número uno En esta mañana lluviosa Tranquilito ahí Acurrucaditos De mañana Bye bye Gracias a vladimir paula Por las informaciones Aprovechamos el momento Para saludar ayer Ya la antigua Que se suma al panel Buenos días Gracias Gracias amado Buenos días A todo el equipo Desde mañana Buenos días A toda la gente Que nos ve a través De telenor Canal 10 Y a través de nuestro Portal Telenor Punto com Punto de o Yerjan No punto com Bueno Yerjan Saludos Ah se quitó el de o Sí el de o Saludos te envía Antonio Pérez Que es maestro constructor De la zona de San Pedro Antonio Pérez Junto con todos los maestros Constructores Te envían saludos a ti Que te quieren matar De verdad También Victoriano y Benjamín De la Instagram Es inscrito rey Quieren venir A ver También María También De allá arriba Dice Buen rating El chiquito ese 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 El flaquito El flaquito Un saludo Un saludo a la gente Que nos ve ¿Cómo se llama Pedro? Pero tú ha construido Antonio Pérez Antonio Pérez Saludos para usted Donde quiera Y a María Y a toda esa gente Donde quiera iban Me mencionaban A ver mañana Y me mencionaban Que quieren venir A matar a Javier Tiene la imagen Muchachos Que usted manda El tema de frases Para presentar El compartir La noche De No lo tiene Ah bueno Ok Vamos a ver A Francis Rodríguez Con su tema En este momento Buenos días Y compartir El equipo táctico Y gracias a todos Los amables televidentes Que nos sintonizan Cada mañana De mañana Quiero que Producción En el máster Me pongan Una imagen De una invitación Que he mandado Al Whatsapp En el día En el día de hoy Estamos convocados Por el candidato A la alcaldía Por la fuerza Del pueblo Partido reformista Y Juntos Podemos La coalición De partidos Este martes 17 A las 4 De la tarde Donde La fuerza Del pueblo Fuerzas aliadas Tiene el honor De Invitarle A la rueda De prensa Donde se darán A conocer Los candidatos A regidores Y regidoras Y la vicealcaldesa Y el alcalde De San Francisco De Macorís En esta actividad Contaremos Con la presencia De cada uno De los regidores Que es la propuesta Que hace Fuerza del pueblo Y partidos aliados En Manuel Trinidad Encabezando Esta boleta Y Allí Estaremos Compartiendo Junto a Manuel En mi condición De candidato También A la Regiduría Acompañándole En su boleta Y dejándola Abierta Entonces Nuestra participación Como candidatos Es una buena oportunidad Porque De esta forma Se van ajustando A tan corto tiempo Y luego de tantas Dificultades Para ponernos de acuerdo ¿Y por qué Él no viene A presentar A los candidatos? Eso será En otra etapa ¿Cómo en otra etapa? En otra etapa ¿Esta hora Es de presentación? No, no Es una Es una posición De la De la Estrategia De la Estrategia Pero ellos pueden entender Que Leonel No es necesario Ahora ¿Tienen miedo De venir para acá A lograr? No, no No hay ningún miedo Ustedes saben que Este partido Inició grande Y los partidos Aliados Hemos demostrado De que aunque Somos Hemos sido Partidos de Emergencia Como dicen Emergente Emergente 42 años Tiene la fuerza El partido 39 39 años De todas Maneras Estamos Estamos Compartiendo Esta información Para que nos Acompañen A las 4 de la tarde Y a partir de ahí Estaremos Desplegando Las estrategias Políticas Que ha de 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 llevar La fuerza Del pueblo Los partidos Aliados Y Los candidatos En San Francisco De Macor Y esta es una etapa Una Primera etapa Como dije Que corresponde A lo municipal Apenas 60 días Mira A propósito De la fuerza Nacional progresista En el 2005 Un día como hoy La Cámara Penal De la Suprema Corte De Justicia Anula la calificación Penal Dada por la Corte De Apelación Del Distrito Nacional A la demanda Por difamación Depositada por el Senador Hernani Salazar Cimó Contra el doctor Marino Vinicio Castillo Pero ratifica La condena civil Al pago De un millón de pesos Un millón de pesos Esa decisión Se dio Un millón de pesos La Cámara Penal Fue Angelán Casasnova De la Corte De la Suprema Corte De la Justicia Corte Que Hernani Tenía privilegio De jurisdicción Era el senador Y estaba demandando Al doctor Castillo Exacto Prenanle el tiempo Franz Eló Sí El privilegio De jurisdicción Lo conoció Ángelán Casasnova Lo conoció De un tribunal de primer grado Bien Adelante Andan voces Andan voces Del mismo programa Que impiden Que uno se oye La idea Que quiere Así es De todos modos Para terminar Yo quiero felicitarlo A todos y cada uno Con motivo De estas navidades Muchas gracias Es el doctor Marte Si ustedes No me hagan Que tengan su brillo Si saben Ahí pues Ponte su brillo En la cabeza Invitarnos a que Gracias por su llamada Que no interrumpamos Para orientar En el caso Si el que tiene Privilegio de jurisdicción Era Hernani No Vinjo Correcto Ah no 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 era La jurisdicción Se aplica Cuando tu eres En la parte Si pero Vinjo No era vice El era El era El control de droga Viceministro Algo así Era viceministro Su cargo No tenía La legalidad Para autentarlo Entonces no se le Pero en principio La llevaron Lo llevaron Le fue condenado Vinjo Castillo No 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 Tu no estas yendo Que fue No 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 Pero la parte La parte civil La parte civil La condena Pero fíjate una cosa Tú lo dices con tanto gusto Mira Pero la verdad Pero escucha No te pongas bravo Ok No te pongas bravo O sea tú no puedes venir A decir al público No Ellos son los que han consumido Su turno No me pongas cinco No La corte interamericana De derechos humanos Ajá Pero tu te estás viendo Lo que yo estoy haciendo Y llevo una llamada Pero el programa No es interactivo No todavía yo no lo he hecho Porque yo lo que estoy Invitando a esta Y nosotros te estamos ayudando A hacer tu Amado No no Aprovechó una efeméride Nosotros te estamos ayudando A hacer tu obra A tu programa Óyeme Déjame explicar Dando el tema Los diez minutos Mieres en la Francia Hay un Problemas resueltos Hay un caso Para explicarte esto Hernani Salazar Demanda a Vincho En difamación en julio Sí Es descargado En lo penal Y Ángel Laca Zasnova Que de hecho A la sazón Era parte de la Suprema Corte de Justicia Église Esmuldó La esposa del Nani Y Ángel Laca Zasnova Ha sido Una juez Dependiente De esa estructura Está diciendo Vaina que no sé Espera Eso fue muy irresponsable De tu parte No 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 Bueno Irresponsable Gracias Pero escúchame El juicio En primer grado Lo conoció Ángel Laca Zasnova Papá ¿Cómo tú me vas a decir Que era Entonces No no La parte Del dolor familiar ¿A dónde tú has visto Y a dónde se computa? Y en la Corte Fue que le aplicaron Y lo que hicieron Francis Fue que aplicaron Un criterio De la Corte Interamericana De Derechos Humanos Que dice Que a los periodistas No Que a los periodistas No pueden ser condenados Por los delitos De información E injuria Que eso debe ser eliminado Porque eso se llama Leyes de desacato Que atentan Contra la democracia Entonces De todas maneras Así no De todas maneras Yo sostengo Lo que he dicho Yo sostengo Lo que he dicho Aunque ustedes me han llevado A un tema Que no corresponde Así no Pero Nadie Conoce Un texto legal Donde se castigue El tormento familiar Un millón de pesos Que el doctor No apeló Prefirió pagarlo Con un libro Que se llama El remolino del juicio Pero no podía apelar el juicio Porque fue una apelación Que lo condenaron Pero escúchame 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 No quiso seguir El proceso Ahí Es que el doctor Hace El remolino del juicio Un libro Que dejó Más del millón de pesos Y con eso se pagó Pero No Pero Está condenado Como quiere Está condenado Está condenado Como difamador No Falso Claro Falso Ahí no hay difamación Porque lo penal Es lo que lo castiga Lo civil no castiga Claro que no Claro que sí ¿A dónde tú encuentras Que el tormento familiar Como un castigo? Claro que sí Que el tormento familiar Es un castigo Se lo dejo de tarea En 1382 En 1382 del código Del código civil Todo hecho De un hombre Que causa un daño A otro En el tribunal Donde tiene que demostrarse Porque no es un problema De demostrarte Lo a ti Demostrarse A los jueces De todas maneras Mi tema es Déjenlo que desarrolle Su tema Como ya yo tengo 10 minutos más En la En la vida Local Uno encuentra En estos temas Porque si uno Lo encontrara Con debates Responsables Pero no de odio No de odio Ni de deformación Personal Que no Vienen al caso Las deformaciones Son Hacen estridencia Cuando se Involucran en esto Miren La La parte Infundamental De lo que quiero es Conversar En lo municipal Que viendo La posición Del estado Manipulando La El presupuesto Y dejando Entredicho La precariedad Del municipio A partir De 2020 Con 38 mil Millones De pesos Menos Como si se Pudiera Manipular Las necesidades En los municipios Recuerda que tú dijiste Ahorita que hay un Contrato social Así que no te quejes No te contradiga No Si el gobierno Lo hizo Está bien hecho Según usted No Yo hable de más Estamos en el contrato social Y es bueno vivir en leyes Lo que pasa es Tráguese la hora Y no diga nada Está bien La parte es Que el contrato social Se refiere a la sociedad Porque el estado No tiene dinero El estado Es el producto De la De la rueda O movimiento De lo que consumimos Y de ahí Se reparte La canasta Aunque En este periodo Todos hemos visto Con mayor esplendor Como la canasta El político La subdivide A su antojo Decía Fulvio Que hay Una cantidad De dinero Impresionante Sin ningún tipo De nombre Es decir Sin ningún tipo De asignación Como establece La norma Y esto pareciera Que se está burlando La ley Desde el propio estado Como hacer Para reaccionar A una sociedad Que la están Estrangulando Que le están Reduciendo La oportunidad De desarrollarse En un año Donde se supone Vamos a tener Cambios En las alcaldías Del país Donde va a haber Equilibrio Porque va a haber Cambio En la Congresual Donde no se va a tener A un hombre Con todo el poder Absoluto Hasta Para disponer De un presupuesto En la forma Que se está Disponiendo Es decir Cuando esto Sucede Estoy advirtiendo Que ciertamente Nos están Colocando A los municipios En una Desventaja Para desarrollar A plenitud Cualquier política O cualquier estrategia De desarrollo En lo local Vimos ayer Cuando No se Daban Declaraciones Acerca del Presupuesto De 327 mil 327 millones Yo decía ¿Cómo es posible? Decreció Porque tuvimos Un presupuesto Mayor Anteriormente Pero Comprendo Ahora Que la Alcaldía Está sometida A una reducción Importante Desde el año Que pasó Y A esto No le advierto Que hay De recaudaciones Propias Porque solamente Con recaudaciones Propias Andaba por los 31 millones De pesos Y Para nosotros Resulta Que el municipio Estaría Recibiendo Lo que recibía Hace cuatro años Atrás Por este Este monto De 1.6 Eso Ponen Desventaja Para desarrollar Cualquier Estrategia ¿Y qué han hecho Los partidos políticos Para eso? Nada Ni he escuchado A ningún Candidato Ni en Santo Domingo Ni aquí Hablar Y advertir Y es lo que yo A mí me preocupa Y espero que haya Discusión En el Congreso Advirtiendo De estas De estos Datos Que arroja El nuevo Presupuesto Y Todo Por salvaguardar La visión Lo que tú quieres decir Interpretando yo aquí Como teleoyente Tuyo Es que El gobierno Tiene una estrategia De reducir Los fondos Que le van a dar A los municipios Porque ellos saben Que van a perder La mayoría de ellos Y quieren que esos municipios Tengan problemas Eso es Más o menos Entonces A todo esto Me preocupa también Que el debate No haya llegado A la mesa De lo público Pero el debate Consciente De estas realidades Para advertir En que condiciones Estaríamos recibiendo Un ayuntamiento Y en que condiciones Se está desenvolviendo Esa es tu preocupación Esa es mi preocupación Entonces Porque se supone Que yo tengo Como municipalista Que advertir Porque no es simplemente Procurar ganar Y llegar ahí Que es lo que vamos a dirigir Que es lo que vamos a hacer Con la inversión Que debe hacerse En el pueblo La sostenibilidad De los parques La sostenibilidad De los cementerios La sostenibilidad De las áreas ¿Quiénes más han planteado Esto Aparte de Yo A nivel nacional No se ha referido Ya se ha reportado Wadi Tabar Tabera Que es Asesor del PRM Ok En materia Municipal Y yo En materia Municipal De la Fuerza Nacional Segundo Porque posiblemente No pase No Definitivamente Yo creo Que si no se arma La discusión En este día Va a pasar Como el gobierno Lo ha presentado No va a pasar Nada Eso se va a quedar así Se va a quedar así Pero nadie Solamente queremos Asistir A competir Y ganar una alcaldía Pero no nos estamos Ocupando De los asuntos De las alcaldías Y ahí es La preocupación ¿Qué sentido tiene Competir? ¿Qué sentido tiene? Si usted no está al tanto De la realidad Que está padeciendo Los municipios Por eso decía Bueno pues ya yo no puedo Atacar a Alex Díaz Que hoy presenta Un presupuesto Que yo entiendo Está ajustado A la capacidad Que tiene el ayuntamiento De San Francisco De hacer lo contrario Estaría siendo Un presupuesto Utópico Deficitario Y sin ninguna respuesta Como el que está presentando El gobierno ¿Eh? Como el que está presentando El gobierno Igualito Sería Bueno Gracias a Francis Rodríguez Por su tema Aprovecho la ocasión Para anunciar La invitación Que nos cursa La gente Del 911 O sea El sistema De emergencia 911 Cortesmente Le invitamos A su medio De comunicación A las instalaciones De nuestro sistema Nacional De atención De emergencias Y seguridad 911 En la zona norte Institución Que desde el 31 De mayo Del 2014 Ha estado presentando Servicios de atención A emergencia Y seguridad A la población Dominicana Como un sistema Comprometido Con el bienestar De la sociedad Creemos que la seguridad Bueno Ellos lo que dicen Es que nos invitan A un recorrido A un grupo De periodistas Y comunicadores Para que conozcan El funcionamiento Del sistema 911 Le agradecemos Le agradecemos A Alvis De Jesús Pilier Que es capitán De navío ARD Director institucional De la zona norte Del 911 Vamos a ver Los whatsapp ¿Qué dicen? ¿Cuándo es eso? Tú eliges El grupo Ellos te dan Varias fechas Y tú eliges La fecha Tenemos una llamada A los buenas Buenos días Adelante Buen día Felicidades Para el panel Igual Feliz navidad Para usted Buen día Pero últimamente Yo he oído Varios elegidores Hablando de la Proctuación Del ayuntamiento Y del manejo Del ayuntamiento Olvidándose En su mayoría Que mayoría Fueron Regidores En el tiempo De Félix Y el desastre Que hubo aquí De un trozo De miles Y miles De pesos Y nadie se dio cuenta De eso Y estuvieron ahí Dentro del ayuntamiento Entonces ¿Cómo Ahora quieren Venir a vender En el pueblo Que están preocupados Por el manejo ¿Usted se refiere a lo que yo hablaba? ¿Usted se refiere a mi tema? Claro Sí, se refiere a ti Y yo estoy atacando a los regidores Atacando a la alcaldía Gracias por su llamada Yo estoy atacando Al gobierno Que no está colocando El dinero que requieren Los ayuntamientos Que le está recortando Usted está fuera de No, no No captó el mensaje Bien Vamos a ver el whatsapp Mis amigos Iniciamos con Tito Enrique Desde New York Que nos manda Esta imagen En de mañana Quiero que feliciten A mi querido hermano Elvis Pérez Enríquez Que está Abra la foto Por favor Está de fiesta De cumpleaños Muchas bendiciones ¿Cuándo es? ¿Cómo va? Es Ok Ah, él mandó otro mensaje Y lo eliminó Muy bien Felicidades doble Ramón Flores De Vistelvalle Llegó el café Nos manda Amón Desde Vistelvalle ¿Quién? Ah, bueno Sí Ramón Flores Mi esposa No 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 Cumple 20 años Mi esposa y yo cumplimos Cumplimos hoy 20 años de casado Fiel el uno al otro Escucha Sócrates Feliz día y bendiciones a todos Lo mejor es estar por venir Felicidades Felicidades a los dos Que Dios le dé 20 años más Y parece que él no vivía en Macoriel Que llamó Porque quien más enfrentaba a Feli era yo Y teníamos pleito diario Continuamos con Irma Vamos a ver Dice Claro que sí Hay personas que no han podido Por algunos motivos Es bueno que le den un plazo Sí, es el problema de aquí Continuamos con Yasmín Con Yasmín Claro, claro Con Yasmín continuamos Nos manda esta postal De los buenos días Saludos 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 Me dicen que en Salcedo Es un chocolate buenísimo Licenciado Alberto Licenciado Alberto Vamos a continuar Dice que sí Que está de acuerdo Con el plazo Claro Nos escribe Que termina 2309 Número de Estados Unidos Nos dice Hola Hola a todos los dominicanos Que están en el exterior Pero a la gente Atención Antes de irnos a la pausa A la gente Que vayan a renovar su marbete Antes de que se cumpla la fecha ¿Por qué el dominicano? ¿Y por qué el dominicano Deja todo para ustedes? Vamos Vamos a la pausa Regresamos en breve No se vayan Cuando regresamos Cuando regresemos Hay más contenido del programa ¿Por qué? ¿Por qué? De mañana De mañana Cuando nos fuimos a la pausa Yo quería decir Pero ninguno de estos mal educados Me permitieron decir Dígalo ahora Quería decir Que no se fueran Porque íbamos a tener Una de las entrevistas Más interesantes del programa Porque está con nosotros Carmen Joel Ureña Asesora empresarial Hola Joel Que tiene una serie de proyectos Y de ideas Que va a compartir con nosotros Buenos días Carmen Buenos días Hay además una chica de Telenor Claro Buenos días Carmen Buenos días Placer de tenerte acá Gracias igual Gracias Carmen La gente muy conocida aquí Muy querida Mi primo Fulvio ahí Sí, sí Y mi amigo Francis De hace muchos años Muchos años Gracias Bien Como dice Amado Pues claro En el día de hoy Tenemos muchas informaciones Interesantes Ya nuestro compañero Yerjan O Warner Nunca sé como es que Lo prefiere que le diga Pero Como quiera Como quiera Como quiera La gente me dice Yerjan Yerjan Yo recibo como quiera Cumpleaños Es flaquito Ya le dicen Fue el sábado Fue el sábado Fue el sábado Así que lo que Lo que van a hacer Es que la sorpresa Le cogió los tardes Mira un ponchecito Te cae bien todavía Sí pues yo lo recibo Un ponche Como yo Oíste Nidia Yo recibo todavía Oíste Nidia Compartes conmigo Yo Eli ¿Verdad que sí? Tú me estoy oyendo Oíste Nidia Hablemos Nidia Tengo que llamar Nidia No aquí hay mucha gente Que hace ponches ricos ¿Sabemos? Atención Nidia Un ponchecito Vamos a aprovechar el tiempo Que si te llevas a nosotros Mira Te vas Y no hablamos De tu Sabemos que eres asesora Empresarialidad femenina Así es Eres asesora empresarial Y como bien decía Amado Siempre te has desenvuelto En estos temas De emprendimiento De formar Jóvenes En esta línea Y toda tu vida Gira en torno a eso Aparte de la comunicación Así mismo Empresarialidad femenina ¿Qué tienes para decirnos Sobre esto? Mira Empresarialidad femenina Es un programa Que se viene desarrollando Inició Fue en El Salvador Hace unos 10 años Y después hemos tratado De extrapolarlo A diferentes países De la región SICA Y nuestro país Es uno de esos privilegiados Ya Warner Tuve la oportunidad De conocer unas 25 chicas Sí, maravilloso El año pasado Que participaron De este programa ¿La chica fue lo que viene? No, todo Todo, todo Todas las chicas también Yo le decía incluso Escúchame que te interrumpa Que cómo era posible Que habían juntado Tanto liderazgo En un solo grupo Así es O sea, el liderazgo juvenil En materia femenina Estaba completo En ese grupo inicial De ese programa Entonces, el programa Lo que busca es Capacitar y entrenar A mujeres empresarias Mujeres que tengan Ideas de negocio Pero ya con una idea Bien encaminadita No es que solamente Ya va a tener una idea De un ejemplo Ir a un viaje a la luna Y negociar eso Obviamente Esa es una idea de negocio Que no se puede hacer Real ni factible En este momento Sino una idea Que ya tú tengas El primer paso Que tengas tu estructura Más o menos Porque la estructura Te la estaremos enseñando allá En el programa Y mujeres empresarias ¿A qué me refiero Con mujeres empresarias? Mujeres que ya tengan Sus negocios De tres meses Hasta seis años Son las que pueden Participar del programa El programa es limitado Es un grupo muy limitado Muy restringido Porque todo lo que tiene calidad Pues necesitamos tener Mujeres concentradas No es un programa feminista Es lo primero que hay que decir Porque mucha gente Se imagina De una vez No, eso es para feministas No, no somos feministas Yo no soy feminista Porque yo entiendo Que tanto el machismo Como el feminismo Para mí es lo mismo Son dos situaciones Totalmente Sí, son ambas Son al extremo Tanto el machismo Como el feminismo Sino mujeres Que lo que se busca aquí Es la región SICA La Universidad Católica Nordestana Es también precursora De este proyecto Junto con el Ministerio De Industria y Comercio Nada político, ¿eh? Por si acaso Sí, es verdad Simplemente es algo Que lo que busca La región SICA La política no es mala Los malos son los que la hacen Son los partidos Los partidistas Son los seres humanos Que dañamos Sí, dañamos Dañamos mucho, mucho Y dañamos La política es hermosa realmente Es bella Pero nosotros los seres humanos Tenemos ese toquecito Que queremos desviar Siempre las situaciones Pero volviendo al caso La universalidad femenina Es un programa Es un proyecto Que como expliqué Viene desde El Salvador Se implementa allí Desde hace unos 10 años Y se ha decidido traer A los diferentes países De la región SICA Entonces aquí se busca Empoderar a esas mujeres Que tienen sus negocios A que aprendan A ser líderes empresarios ¿En qué sentido? Que aprendan a hacer La estructura de sus negocios Que aprendan a hacer Un estudio de mercado Que salgan a la calle E investiguen Quienes son sus clientes ideales Estas chicas van a salir De este programa Con una estructura completa Desde tu propuesta de valor Desde tu misión, visión Hasta tus costos Tus presupuestos Es decir, organizar Y administrar su negocio De forma organizada Barca la redundancia Y tu casa también Porque obviamente Somos mujeres Somos seres humanos Tanto hombres como mujeres Tenemos también que dedicar Tiempo a otras actividades Y a otras necesidades Y parte de esto Es eso Es enseñarnos A que nosotras manejemos Y administremos Nuestro tiempo De madre De esposa De hija De hogar De trabajo De trabajo De empresaria Me parece que hasta ahora El programa piloto Y el aprendizaje Y el aprendizaje Que ellas adquieren Es una beca completa Mujer que tiene Que tiene en algún modo Un pequeño negocio Que hayan hecho Que sea un esquema Una venta Un esquema Una idea Ya más Que sea viable Que sea posible Un proyecto Entonces Para usted participar Para la empresa La universidad femenina Tiene que hacer Una serie de postulaciones Tiene que llenar Unos formularios Unos requisitos Y en base a esas postulaciones Y a esos requisitos Que usted llene Al formulario Se evalúa su perfil Y después Entonces se decide Una mesa Si es seleccionada Se decide Primero pasa por El colador de acá De San Francisco de Macorís Y después envían Esos documentos A Santo Domingo Entonces en Santo Domingo Vuelven y hacen La revisión Y entonces ahí deciden Quienes participan En el programa Yo, Eli Te he escuchado En la parte Que tiene que ver Para que la dama O la emprendedora O la persona Que tiene su proyecto Pueda asistir A esta formación Y el escucharte Me imagino que tal vez Quienes te escuchan Lo ven como un poco Difícil Porque no hablas De que se evalúa aquí Luego se manda A Santo Domingo Que es restringido Y una serie De condiciones Me gustaría Que en ese sentido Pues como que nos Explique de manera Más detallada Que necesita La mujer Aparte ya Por supuesto De tener Su proyecto O mínimo Tres meses A seis De un negocio Alguien nos Escribe Ahí mismo te digo Que como es Donde hay que inscribirse Aprovechas Y le planteas Más sencillo Vamos a decir Para que no crean Que es algo Súper difícil Para que no nos confundamos Miren No es difícil Entrar En que sentido Se le evalúa A la mujer Que quiere postularse Tiene que tener El tiempo disponible Lo primero Porque es un día A la semana Completo Desde las ocho Y media de la mañana Hasta las cinco De la tarde Tiene que estar Eso tiene que tenerlo En claro Que tenemos que tener Ese tiempo De ese día Un día a la semana Tenerlo disponible Para el programa Tiene que tener Deseos de crecer Tiene que tener Obviamente un negocio Que ya haya iniciado Que tenga mínimo Tres meses Y que tenga un máximo De seis años ¿Por qué lo hacemos ¿Por qué lo hacemos Con un mínimo De tres meses Y un máximo De seis años? Porque si hay mujeres Que ya tienen su negocio Más tiempo de ahí Ya son mujeres Que están más capacitadas Y más preparadas Entonces las que lo necesitan Ahora mismo Son estas mujeres Que todavía su negocio Han arrancado Pero que no tienen Ese plus No tienen esa suma Que necesitan Y ellas no tienen Esos conocimientos Para poder seguir Creciendo en el negocio Y pues generan Más empleo Generan mejores sustentos De vida Y otras situaciones Que vienen por ahí más Entonces Me dijiste que ¿Cómo logran hacerlo? Pues hoy tenemos Nuestra primera reunión Informativa Donde ahí le comentaremos Todos los pormenores Todos los detalles De este programa Empresarial Femenina Hoy nuestra reunión Es en la sede De la UDNE Ahí frente al parque A las cinco de la tarde Es nuestra primera reunión Ahí llenaremos Llenarán los primeros formularios Son sencillos Los formularios Nombre, dirección Qué tipo de negocio Tiene Nombre de negocio Si el negocio es formalizado Si no es formalizado Pero eso son Preguntas muy genéricas Muy sencillas Rutinarias ¿Y cuántas veces al año Se celebra eso? Ahora mismo Lo hicimos este año Y lo vamos a hacer Al año que viene otra vez A partir del 2020 Pero la idea es Que sea una vez Al año mínimo Estamos tratando De que sea una vez Al año el programa Vuelvo y repito Se hace a nivel nacional Así es que es conjunto Con toda la mayoría La mayoría de universidades del país Está participando La UAS Unfupucamayma Pintec UAPA Aquí estamos con la Universidad Católica Nordestana Que ha dado un apoyo increíble A este programa de los MIPIMES Así es que acérquense Al Centro MIPIMES también Que esté en la sede De la Universidad Acá de San Francisco de Macorís La Universidad Católica Nordestana Frente al parque Ahí pueden acercarse Y si eres hombre también Pues te damos los servicios De asesorarte en tu negocio Carmen Nosotros tuvimos la oportunidad De participar dentro del programa Con unos trabajos de producción Que elaboramos junto a ella Y pudimos conocer parte De lo que es el impacto Pero con tu experiencia Ya lo que tuviste A partir de que ya se inició El programa aquí ¿Cuál es el impacto positivo Que se pudiera destacar De el antes y después? Mira, el impacto positivo Que se destaca Es el empoderamiento Que tienen ellas De creer en sus negocios Y de saber que sus ideas De negocios son factibles Entonces, otro impacto Es que muchas de esas chicas Lograron incrementar sus ventas Hasta un 50% En sus negocios Otras pues también No cayeron en quiebra Porque se dieron cuenta Que el negocio Tuvieron que abandonarlo En un momento determinado Porque también se te enseña eso Si tu negocio En ese momento No está bien estructurado Y tú no tienes las competencias Para tú poder realizarlo O no tienes el tiempo O los recursos en ese momento Para que no te endeudas Pues deténlo ahí Continúas tu programa Y seguimos trabajando contigo Y en un futuro Pues tú decides Si vuelves a reintegrarte En otro negocio O sea, que es un programa realista Es realista Si no se puede Por el momento no se puede No se puede Tú puedes seguir en tu programa De capacitarte Pero entonces se suspende el programa Claro, es con Ya con una conciencia tuya Y tú decides Si suspendes o no Tú eres la que decide Si te sigues endeudando O si te llegas hasta la quiebra O tú suspendes tu negocio Y ya en un momento En otro futuro Tú lo puedes continuar Actualmente ¿Cómo están esas chicas Que pasaron por ese primer programa? Yo creo que esa pregunta Te la voy a responder mejor Si nos invitan con las chicas ¿Qué les parece? Sería bueno Para que ellas sean las que hablen Vamos a poner un día Para que sean ellas las que hablen Y así ellas Ustedes vean Y palpen la realidad Es una forma de De Motivar Claro A otras Como a Carolina Que debiera de estar ahí Porque es una emprendedora En la anterior Yoeli me invitó A participar Y no podía en ese momento Que tienen un gran reto No, no importa que sean ricas o pobres En el primero Participaron en empresas Sí, en el primero En el primer programa Poderosas Muy buenas Muy buenas Yo vi empresarias muy duras No, pero qué bueno Hay que resaltar Estas iniciativas Claro Sí, eso es lo que se busca Sí, mire Ahora mismo Hay un auge De mucho emprendimiento Y está esto Del emprendedor Del emprendedor Y vienen muchos negocios Vienen muchas personas Con ideas Y con estructuras de negocios Súper buenas Entonces Si no estamos a la vanguardia Si no estamos Si no conocemos bien Qué es nuestro negocio Quiénes son nuestros clientes Qué es mi estudio de mercado Qué es realmente Mi propuesta de valor Entonces los que vengan Más adelante de mí O más atrás de mí Me van a arropar Y yo no podré salir adelante Y mi negocio Con el tiempo se me va a caer Y lo que buscamos Es que el negocio Que usted tiene En este momento Sea un negocio sustentable Sea un negocio Que le dure muchos años Y que usted Sea un ente Como mujer Y como parte de la sociedad Que proyecte Y que produzca Más empleo Es decir Mejor vida A los demás Que están a su alrededor Entonces con esto Eso es lo que se busca Es incrementar La economía A nivel nacional Y a nivel también regional Con la región SICA La competencia afuera Es feroz Y quien no se pone a la par Lo sacan del mercado No Y cada día Los temas son distintos Podemos tener La misma estructura En conceptos Y en conocimientos Pero hay actualidades Hay actualizaciones Que se van dando Y que muchas veces Nos estancamos Y nos quedamos ahí Y entendemos que es lo mismo Y que la corriente Del cliente es esta Y que el cliente ideal Es este No, el cliente cambia Las generaciones cambian Cada día Bueno, ahora vamos a entrar En una década nueva Vamos a entrar en el 20 En el año del 2020 Es una década Donde vienen cambios nuevos Donde vienen estructuras nuevas Y hay que saber Y hay que estar preparado Para esto que viene nuevamente Carmen Con relación a la apertura Que tienen las redes sociales Y los medios de comunicación Actualmente Este programa Está actualizado O sea Recuerda que los negocios Ahora tienen una nueva forma De desarrollarse Incluso hasta de publicitarse Y de venta Pues sí ¿Está actualizado este programa? Este programa Viene con la línea Lean Startup Seguro han escuchado De este método Lean Startup El método El modelo Canva El curso Canva De Steve Black De Eric Ries El nombre es en inglés Pero ya te lo pronuncio así Muy bien, muy bien Entonces Tiene una idea De que es muy moderno Es un programa Que es actualizado Y las ideas de negocios Los negocios Que son a través De las plataformas digitales Encajan también Para el programa Tanto negocios tradicionales Como negocios No tradicionales O sea La persona que tiene Una tienda Virtual Perfecto Hay gente que no tiene La mercancía per se Sino que Los freelancers También pueden participar De este programa Las freelancers Ahí la preparan también A esas empresarias Para tener Cómo adaptarse A una economía Tan informal Que cambia tanto Las reglas Sí, sí Se le ayuda Se le ayuda Sabes también Que eso depende mucho Del ser humano Porque cada ser humano Asume y responde Reacciona de distintas maneras Según lo que esté En su entorno Entonces si tú no tienes Una inteligencia emocional Clara Y no te manejas bien Como tu inteligencia emocional No la cultivas Entonces es difícil Que tú te adaptes Pero eso depende Del ser humano Si también se le trabaja Lo que es la parte De la inteligencia emocional Eso lo trabajamos allá Para que podamos adaptarnos Entonces recordamos Hoy a las 5 de la tarde Nuestra primera reunión informativa En la sede de la UTNE En el Centro Mipimes UTNE Esta es una iniciativa Que aporta y apoya mucho Nuestra Universidad Católica Nordestana Gratis para ti Pero no gratis Para el Estado Ni tampoco para la sociedad Porque somos nosotros Todos los que pagamos Estos impuestos Para que esto sea parte Así que aprovechemos Hombre y mujer Asistan al Centro Mipimes UTNE Que ahí les recibimos Con los brazos abiertos Muchísimas gracias Carmen Joely Ureña Asesora Empresarial Y además está ofreciendo A través de las Mipimes Industria y Comercio Industria y Comercio La Universidad Católica Nordestana Y estos organismos Que buscan impulsar El emprendimiento Y en este caso Las mujeres Una estrella Tiene un discurso Embriagador No hay forma de decirle Que no No hay forma de decirle Que no Muchísimas gracias Excelente a ustedes Y la promesa viene Las chicas vienen para acá Para que estén ellas mismas Del programa Vamos a una breve pausa Nosotros continuamos más Aquí en De Mañana No se despegue de su pantalla De Mañana De Mañana Muy bien Si no es nada No, pero son las nueve de la mañana Así es Sócrates, Mercedes Muy bien Y a la gente hay que decirle Lo que está pasando en la escuela Exacto Hay que decirle Y mostrarle a la gente Lo que está pasando en la escuela Claro, claro Que no están yendo los estudiantes Una mentira de pata De la ADP ¿Quiénes no están yendo? Los estudiantes ¿Los estudiantes no están yendo a la escuela? No, no están yendo a la escuela Una mentira de pata De la ADP ¿Están de vacación en tu casa? ¿Qué me dicen? ¿Están de vacación? ¿Están de vacación? Oye, Sócrates Sócrates ¿Los estudiantes no están yendo a la escuela? Que el Ministerio de Educación Reiterara que las vacaciones Debían de iniciar el viernes 20 El día 20 Como estaba establecido Tienen otro programa allá detrás Como está establecido en el calendario académico Hay una llamada Tenemos una llamadita ahí Buenos días Adelante 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 Que hay una gente Que cuando ellos Aman se coge una macinita De cualquier le llama Para que ellos la guarden Y la guardan Como si fuera un niño En pañales En un cuarto atrás Ajá Y eso es un desafío De muchas malas palabras Muchas cosas sucias Muchos niños van La mujer Robándose el pan de cada día A día a día ¿Dónde es esa señora? ¿Dónde es esa señora? Y la Gastón de Lina En el colmado paulino Gastón de Lina En el colmado paulino Ella dice Ella dice Que hay una máquina Traga monedas Cuando se llaman La guardan A María En la cara de Medio Ambiente Que vamos a A ocuparnos de eso Gracias Gracias por su llamada Gracias por su denuncia Muy amable En torno a la situación Que se ha presentado Con la ADP Y el Ministerio de Educación Y los días que han variado Del 13 al 20 Donde estaba Establecido Que debía De terminar La docencia Del año escolar Y la ADP Pues decidió Que fuera el 13 En torno a esta realidad El presidente De la Junta De la Junta Regional Del 10 07 Del Ministerio De Educación Esto si está difícil Rafael Rosario Expuso su postura Tenemos las declaraciones De Rafael Soriano Presidente De la Regional 07 Del Ministerio Hay que hay un fallo Ahí sí Sí, eso es Que fue condenada ayer Por el presidente De la ADP Vamos primero Sócrates Mercedes Escuchar Vamos a escuchar Las declaraciones Del director Del director Del distrito 07 Pero mi amor Permíteme Pero anda De la Junta De la Junta De la Junta Pero eso es lo que estamos haciendo No, tú no me estás dejando Estoy preguntando Que se mueve eso primero Sí, mi vida Pero sí Y luego Vamos, vamos a ver El 07 Andala Por la Junta Si se pone sensible profesores adp rechaza las peregrinas declaraciones del presidente y demás miembros vamos a escuchar las declaraciones del director del distrito regional 07 vamos a ver la clase en rafael soriano se emitió un documento donde pondera todo lo concerniente a lo que es la paralización de las docencias en las diferentes escuelas de la región nordeste específicamente la provincia duarte y también la provincia hermana mirabal nosotros como junta regional estamos totalmente en contra de la paralización de la docencia al igual que lo está la sociedad en más de un 90 por ciento que repudia ese método de trabajo ese método de acción que aunque es legal porque los profesores tienen el derecho a la huelga es legal pero no es justo negarle lo que es el pan de la enseñanza a los niños más poseídos de la república dominicana fíjese los nuevos contenidos curriculares no se han podido implementar debido a esas situaciones de paralización cada vez que se va a dar una orientación a los profesores con los nuevos contenidos curriculares hay paralización hay bloqueo en ese sentido nosotros queremos decir que no se puede no se puede seguir dañando el futuro de los jóvenes en la república dominicana con paralizaciones escolares innecesaria porque son completamente innecesaria no hay una situación de eventualidad esto estas paralizaciones han tenido un resultado que no se ha podido aplicar las técnicas pedagógicas necesarias para mejorar la eficiencia en la docencia en la república dominicana por eso estamos en los niveles actuales confrontando con la investigación pisa que es una evaluación comparativa de más de 77 países del mundo y donde refleja datos específicos y contundentes que nos ponen a nosotros en uno de los estándares más bajos en la aplicación de la educación muy bien ahí tenemos las declaraciones por eso es que el soriano por eso es que pisa no pisa si nos ha sorprendido porque aquí en el set no sabemos casi ninguno que el señor rafael soriano era presidente de la junta regional 07 del ministerio de educación sería bueno pues yo me enteré ahora no sabía por eso tiene comerciante para eso que han cogido el 4 por ciento mira también tenemos también sería bueno invitar entonces a soriano que venga aquí la junta tiene una 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 elecciones que montar pero le pagan por eso se apaga claro es decir la junta regional te puedo decir que tienen los miembros pero qué sé yo no hay que ser maestro técnico algo vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir las declaraciones de sixto gabin presidente de la adp de acá de san francés vamos a ver qué nos dice sixto dominicana de profesores adp rechaza las peregrinas declaraciones del presidente y demás miembros de la junta regional 07 del minero en contra de la adp y del magisterio lamentamos que el señor rafael soriano presidente de la junta regional y demás miembros se hayan prestado de títere de las autoridades regionales para desvirtuar las justas demandas de la adp y de la comunidad educativa y nuestros aportes a la mejoría de la educación dominicana así como desvirtuar las reales funciones de la junta regional que debe velar por la administración transparente de los recursos del 4% y para que los fondos descentralizados lleguen para la mejoría de los centros educativos no hemos visto pronunciamientos pronunciamientos algunos de esa junta regional ante las escuelas con letrinas y retretes de estar talados sin baños sin agua potable sin energía eléctrica sin libros de texto no hemos escuchado a esa junta regional pronunciarse por la calidad del almuerzo para los estudiantes ni para el pago a deuda de suplidores ni ante el incumplimiento del miner a las demandas del magisterio y la educación fue por la adp y no por esa junta regional que la comisión de mantenimiento del miner hace meses estuvo en esta regional supervisando las condiciones de los centros educativos y a pesar de nuestros esfuerzos aún no han cumplido con los más de 40 centros de tartalados en esta región sobre eso debería pronunciarse la junta regional 07 y no prestarse a respaldar declaraciones y acciones politiqueras y demagógicas de las autoridades educativas regionales a las que les ha quedado grande el cargo y por ello no han resuelto uno solo de las problemáticas de la educación y la escuela aquí estamos los maestros y maestras hoy como héroes y heroínas en todos los centros educativos como siempre dando la cara y de frente y apoyando al pueblo en una educación en la lucha por una educación de calidad bueno bueno ahí tenemos declaraciones del presidente de la junta regional 07 y asisto gabin donde defiende la posición de la adp lógicamente y del trabajo que han realizado realizado toda la vida en favor de los estudiantes del magisterio del sistema educativo sabemos que una de las cosas que me gustó fue escuchar al señor soriano hablar de la prueba pisa y la evaluación su concepto educativo sí sí me fascinó pero lo que hay que decir muestra las imágenes muchachos de las aulas muestra vamos a ver así vamos a ver vamos a ver lo que nosotros advertíamos aquí ayer ahí no hay ni un solo estudiante lo que significa que tanto el ministerio de educación pues eso fue que lo grabaron de noche seguro fue ayer mira los profesores como tanto he reunido ahí porque no había estudiantes porque no van a ir los estudiantes incluso los colegios privados los colegios privados están llamando a que si los padres quieren oigan estos señores a que si los padres quieren que envíen a sus hijos esta semana para reforzar mi 11 hijos yo no qué relajo es esto mira es cierto que relajo ustedes no me tiene patas desde parte de la adp ha causado mucho malestar después que dan vacaciones entonces hay que llamar a los estudiantes en esta cultura dominicana no pero mi 11 hijos yo no lo envié estamos en navidad no 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 porque lo que hay que ver es a lo que hay que ver es si esa extensión de por ejemplo de una semana más implica implica almuerzo porque esa parte hay que investigarla si esta semana se está pagando almuerzo no 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 se está dando seguro no 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 si no hay almuerzo entonces si quiere decir que hay una decisión del gobierno exactamente te lo digo porque tengo allegados a cocina tiene hijo de escuela conforme a la al artículo 105 de la ley general de educación 66 97 de las juntas descentralizadas son órganos de gestión educativa que tendrán como función velar por la aplicación de las políticas educativas emanadas del consejo nacional de educación en su ámbito de competencia en este caso serían en el distrito 0 7 pero yo sinceramente yo no había visto y me puse señor soriano pero yo no había visto ninguna entidad o participación de él mira esto la descentralización se realiza en la estructura administrativa ahora va a ser un programa jurídico con relación a porque eso no es lo que estamos tratando claro si ese no es tema esencial cuando tú dices junta cuando tú dices distrito distrito regional 0 7 determina que авaria en la una junta regional 06 así enro united vo particles se esté dando de noticias de la juntas regional esto además yo yo pienso yo pienso que la situación que se está dando en el minero entre minero ahí la vez forma parte de la chachara a que nos tienes acostumbrado en la República Dominicana. Estos enfrentamientos entre el Ministro de Educación, cual que sea, y la ADP, quien que sea que la esté dirigiendo, son eviternos en la República Dominicana y lo que hacen es ocultar el tema esencial. El tema esencial es que nosotros tuvimos una pésima evaluación en las evaluaciones que se hicieron por el proyecto PISA, de que nosotros estamos recibiendo un 4% o invirtiendo un 4% en la educación que nos está dando los beneficios que tienen que dar, de que hay un sindicato que ha demostrado que su interés primario son sus afiliados, de que hay un gobierno que ha demostrado que el interés de inversión de su 4% estriba en las ganancias que puede conseguir por las escuelas que se mandan a construir, en que no hay un movimiento de la sociedad para saber que hay que transformar la forma en que está estructurada la currícula en la República Dominicana, en que hay que realizar una jornada de capacitación de los profesores para los fines de conseguir una transformación, en que nosotros no tenemos un plan de desarrollo como nación que le diga a los encargados de educación cuál es el tipo de formación que tienen que recibir los escolares que visitan las escuelas públicas y privadas, porque el problema es que nosotros estamos realizando un sistema de educación rutinario, quizá para personas que se vayan a quedar en esta media isla, nosotros tenemos que preparar personas ya para un mundo globalizado, con competencias diferentes a las que se han estado enseñando, para personas que van a emigrar, emigrar y para el futuro que nosotros visualizamos para la República Dominicana, lo esencial es eso, no es esta chachara de que si siete días sí o si siete días no, porque eso no va a contribuir en nada. Censurable que se haya hecho eso, desde todo punto de vista demuestra una improvisación terrible y la lucha de interés que existe entre el gobierno y el MINER, pero la cosa hay que ver un poquito más para allá. Mire, señores, me están informando aquí una fuente del Ministerio de Educación, que en el caso de Félix Rafael Soriano, él es el presidente de la Junta, pero que él es un representante empresarial y que su cargo es honorífico. Incluso me pasan aquí todos los miembros, está Ramón Antonio Vicioso, que es el tesorero, es un representante de la Iglesia Católica, Mariel Santos Mora, que es la secretaria de la Junta, que es la directora regional, también está Pedro Ramírez Martínez, eso es entidades de ciencia y tecnología, Nelson Antonio Paulino, representante de la TMAE, Ramón Vladimir Ramos, representante de instituciones culturales, y así sucesivamente, Luis Rafael López, director distrital, Loreny Gutiérrez García, representante estudiantil, y Carlos Aquino de Lorbe, representante de la Iglesia no católica. O sea que esa junta está conformada por un grupo de representantes de diferentes sectores. Y en el caso de Rafael Soriano, entonces representa la parte empresarial con un cargo honorífico. Excelente. De ser así hay que resaltar la labor que hace de manera desinteresada en favor de un sector, en este caso el sistema educativo. Mira, el tema acá es la suspensión de siete días que se le quitó al calendario escolar. Ciertamente, Sócrates plantea en un punto de su exposición donde dice nosotros debemos de preparar jóvenes con miras hacia un mundo globalizado. Ahora bien, nosotros no hemos podido resolver el problema que tenemos acá. Primero entiendo que debemos de preparar a los muchachos en las bases fundamentales de lo que tiene que ver con esa preparación académica para entonces luego pensar en un futuro. No podemos irnos allá si todavía no tenemos resuelto. Vamos a contarle a la semana a la profesora. Termina la idea. Esos elementos básicos que se supone que debe de tener en lo que tiene que ver con el conocimiento que debe de tener un estudiante. Sería mucho que desear irnos más allá. Ahora bien, sí, ciertamente ha sido un nivel de irresponsabilidad mayor. Ciertamente tú dirás, bueno, siete días no ponen ni quitan ni te va a preparar un muchacho para nosotros aportar a esos resultados de manera positiva. aportar de manera positiva a esos resultados desastrosos que tuvimos en estos días. Pero por Dios, tú no puedes tener a una asociación dominicana de profesores donde te dice que te van a suspender la docencia, a un ministerio de educación que te dice vamos a hacer algunos acuerdos. Entonces viene la ADP que por eso fue supuestamente que el ministerio de educación dijo no nos vamos a reunir porque incumplieron el acuerdo y suspendieron docencia en San Francisco de Macorís y no recuerdo en otro pueblo. Pero ¿qué pasa? También hay un ministerio de educación irresponsable que no cumplió los acuerdos en principio que se establecieron que por eso son las demandas y la suspensión. Y ahí a tú paralizar la docencia una semana completa. Mira donde nosotros estamos en materia de educación. Me va a matar mi hermana que es maestra me va a matar con esto pero deberíamos de contarle esa semana de trabajo a los profesores que están incluidos y me van a odiar. Mira donde nosotros estamos Yayan y Sócrates y Carolina en materia de educación. Hay una planificación que se hace el ministerio de educación tiene una planificación hecha la pasa a la ADP la ADP tiene la planificación de de llevar a cabo eso planificado en materia educativa horas escolares y una serie de cosas. ¿Tú sabes cuánto se cumple? El 71% no se cumple de lo planificado El 71% no se cumple de lo planificado eso es una locura ¿A dónde tú llegas así? Eso es una locura total entonces que se dejen de estar buscando culpables y asuman la responsabilidad todos nosotros como pueblo tenemos que asumirla los profesores como profesores y el ministerio como ministerio que lo que ha hecho es politizar ese ministerio que debe ser prístino que debe ser sagrado porque la educación de un pueblo es sagrada y la han cogido la han cogido para ser presidente y para ser candidatos eso es lamentable entonces eso con el 4% que le cuesta sangre a este pueblo que le cuesta de todo empeñando las generaciones que vienen y también lo más grave no dándole el pan de enseñanza de calidad a esas generaciones que vienen subiendo somos todos responsables de lo que está pasando como es posible que el 71% de lo planificado no se ejecute hay que indicar hay que indicar y esto es un llamado especial tanto al ministerio de educación a cumplir con los pactos que llega con el ADP pero también al ADP a deponer un poquitico la actitud ellos siempre lo dicen lo que pasa es que entrar en esos detalles tendríamos que durar aquí dos días hablando de las demandas que es lo que nosotros queremos llamar la atención del ADP es a deponer un poco las actitudes los estudiantes no pueden salir perjudicados no pueden salir perjudicados y por eso yo digo que hasta que no sancionemos hasta que no comencemos a sancionar no sé de qué manera si descontándole los días que no laboran porque no podemos llegar a esos niveles de relajo el ADP va a hacer elecciones y tienen que utilizar los días de clase ya no pueden votar sábado ni domingo tienen que ser día de clase tienen reuniones y tienen que hacerlo precisamente día de clase si esto dice que eso está dentro de de sus derechos ¿verdad? pero ¿por qué tienen que hacerlo independientemente de que esté dentro de sus derechos? ¿por qué no se pueden reunir un sábado? ¿por qué no se pueden reunir un domingo? Ah, porque entonces tienen que dar clase pero esa es la obligación yo entiendo que debemos descontarle a los maestros pero no solamente a los maestros sino también a los médicos que están nombrados en los hospitales y que no van y que se van para sus respectivas clínicas y que se olvidan del derecho que tienen los pobres de recibir la salud hasta que no comencemos a sancionar como dijo Juan Pablo Duarte hasta que no se castiga a los malos dominicanos no puedo decir eso miren déjeme decir una cosa ah pero entonces si no castigamos no vamos a llegar a ningún lado nunca nosotros que supuestamente somos comunicadores y que tratamos de orientar a la gente con relación a estos temas nos estamos olvidando de una parte esencial dentro de este concepto un actor esencial que es el alumno yo pienso que una de las cosas que uno debe de lamentar yo me arriesgaría a decir es que el 95% de los estudiantes está contento con que se haya paralizado el 13 y si se hubiese paralizado el 6 estuvieran más contentos todavía porque no perdón perdón porque no hay no no lo que quiero decir es que no hay en el estudiante esa alegría ese compromiso esa visión de que la educación va a cambiar su vida porque los estudiantes están viendo cuál es el tipo de sociedad en el que nos estamos desenvolviendo donde un título universitario vale cualquier cosa donde sea compañero de un partido tiene más valor donde sea pero tiene más valor donde sea amigo de un político tiene más valor aquí los profesionales médicos a lo que tú y la iba a decir Tradori ahora los mismos profesores y cualquier rama del saber recibe un sueldo de menor calidad que el que recibe cualquier canchanchan que se lo lleve y no trabajas y cuando tú también coges un ministerio para nombrar gente que son de tu entorno pero la diferencia es que a un médico le dan 50 o 60 mil pero no importa entonces renuncias si a ti por ejemplo te pagan para tú ir a atender a los enfermos en un hospital y no vas eso es traición a la patria tú no puedes renunciar porque tú vives de eso de lo que se trata es de lo que se trata no hay ninguna botella ellos están haciendo un trabajo dentro de un sistema político que prohíja y que permite eso porque el problema es que hay incumplimiento de ambas partes y nosotros lo que no debemos es mirarlo de un solo lado hay reivindicaciones que son eternas de parte de los maestros que yo supongo que no se cumplen y si está mal que ellos utilicen a los estudiantes como punta de cañón para eso también está mal que el gobierno se comprometa con ellos y que no le complan con sus reivindicaciones porque de eso es que se trata la vida todo el mundo tiene derecho a progresar quiere progresar está mal que se tome a los estudiantes para su sacrificio pero también nosotros debemos mirar qué está pasando en la escuela por qué nuestros hijos nuestros niños las personas que están en la escuela se alegran cuando no hay clase eso ha sido siempre cuando yo estaba en el liceo y tocaba esa campana yo salía todo el mundo salía voceando yo no creo que eso sea una cuestión de interés futuro tenemos aquí algunos de los puntos más relevantes que están en discusión entre la ADP y del Ministerio de Educación vamos a ver se buscan acuerdos para la regulación de la tanda extendida no sabemos con cuáles elementos ellos buscan que se regule o sea que hay que variar o que hay que regularizar nos dice que es básicamente el contenido hay una preocupación por parte de la ADP y de muchos maestros de que los muchachos tienen una tanda extendida y ya las una las dos de la tarde ya los maestros no encuentran qué hacer y aquí tenemos al director de artes acá que decía bueno los muchachos que están buscando que la escuela de bellas artes llegue a las escuelas que el deporte y todos esos aspectos técnicos y deportivos o sea tenemos ocho horas con unos muchachos en los centros educativos pero con un contenido que tal vez no es el más indicado para todas esas horas de clase buscar una solución conjunta para prevenir conflictos en los planteles educativos conflicto quiere decir que ellos no peleen o que no peleen ellos mismos con el mismo escucha este punto realizar un tribunal para vamos a ver un tribunal para la carrera docente y la convocatoria por parte del ministerio a realizar nuevos concursos de oposición que es uno de los temas buenos días adelante buen día adelante buenos días adelante muy amable adelante gracias en ese mismo orden a todos los programas oye déjame decir que principalmente los colegios les cobran todos los días que no van a clase llámese ahora vacaciones y lo más bonito que las guagos yo tengo un nietecito que le tienen con las guagos que son dos mil pesos pero quieren cobrarle lo mismo sin instilar el servicio porque están ahora en vacaciones gracias por su participación cerrando ya porque como estamos haciendo te hicieron una pregunta por ejemplo con relación a la gente paga los meses de la guagua por ejemplo entonces ahora en diciembre hay una cantidad de días en la que yo no participo vamos a poner unos 15 días más o menos creo que es incorrecto claro en ese caso de lo que se trata mirándole tratando de buscarle una salida jurídica al conflicto que se lo puedo decir después entonces aló buenas buenos días adelante adelante buenos días oye Sócrates y demás adelante en esos días yo participé en una en un pasadilla que tenían en la en la escuela Padre Avera Aranda que me dijo en los rieles ok y le hicieron para hacer un pasadilla junto los hijos y los padres yo quisiera que ustedes hubieran visto los niños todos solos porque los padres no lo acompañaron hubiera un niño que lloraban cuando veían que su compañero iba con los padres y ellos no ellos iban solos entonces le hacen mucha que yo he participado porque tengo amistad de ahí y cada vez yo voy a ayudarle y cada vez hacen reuniones invitan los padres los padres no van que pasa en eso los padres son la mayoría que tienen culpa no se apuren van y tiran los niños allá de esa escuela y a ninguna de las reuniones que lo invitan van para nada como que los profesores son los únicos que tienen que ver hay niños que se portan que parecen caballos parecen animales eso no tiene punto de comparación y los padres bien gracias pero si van yo presencié por dos ocasiones padre que van si le pasa algo a uno de esos niños le ducen a esos profesores unas palabras que eso no tiene sí es verdad gracias y esos niños se portan de mal gracias por su llamada es un tema muy importante que se da mucho y que tiene que ver con el compromiso que tienen que tener los hogares o los padres en la formación de lo que se trata de lo que se trata es que nosotros tenemos demasiados hogares monoparentales y tenemos a un padre que tiene la necesidad de salir a ganarse el pan para mantener a sus hijos entonces eso crea una situación que no está regida por el gobierno en otros países si un niño por ejemplo no va a la escuela mandan averiguar donde su papá porque ese niño no fue a la escuela y si el padre tiene responsabilidad en eso entonces se toman las consideraciones del lugar aquí en la República Dominicana no pasa eso con relación a la otra pregunta que nos hizo la dama sucede esta situación usted tiene una guagua para adquirírsela a un colegio usted no puede generalmente yo pienso que no lo deben hacer no lo contratan por la cantidad de veces que tú vayas sino que lo contratan mensual porque no tendría sentido tener esa variación en el cambio que se llamaban 5 te van a pagar 5 generalmente lo que se contrata es por un tiempo igual que los profesores resaltamos los puntos hemos estado haciendo el debate pero para que la gente sepa cuál es el conflicto hablamos de los concursos de los maestros que se haga una evaluación evaluar el contenido de la estanda extendida los sueldos de los maestros hacer una evaluación en lo que tiene que ver con el sueldo crear un tribunal de la carrera docente ahí no sé el sueldo de los maestros o sea evaluarlo ver que no especifica que es de un aumento otro de los aspectos es pero son los mejores son los que mejor ganan nosotros hablando de este tema le cargamos el dedo solamente el dado el dado perdón Gonzalo le cargamos el dado solo a los maestros y a la ADP y al ministerio de educación en mucho menor grado ahora bien los padres también tienen un nivel de responsabilidad importantísimo ¿por qué? porque como dice esta dama no van a las reuniones es obligado que tienen que ir hasta a las actividades de fin de año ustedes saben por qué la mayoría de padres protestan ustedes saben por qué porque no tienen con quién dejar los muchachos no es porque no van a porque van a dejar de recibir el pan de la enseñanza no es por eso es porque nos llaman y nos dicen ahora con quién yo voy a dejar a los muchachos o sea hay que ser un poco más sincero ser más honesto realmente le preocupa a los padres que hayan siete días sin recibir docencia o solo les preocupa que no tienen donde dejarlo ¿qué tú dices? lo que tienen pueda comida en su casa sí porque sí pero es una buena pregunta la que ella hace si la preocupación es esa o porque no cuenta con quién dejarlo por favor eso es un problema social tenemos otra llamada a los buenas buenos días adelante adelante bueno buen día adelante miren mi amor con respecto a esta parte de la última semana de los 20 ajá nosotros fuimos llamados convocados por la DT sí a que termináramos el calendario escolar el día 20 ajá entonces en el día de hoy asistimos todos a los 20 los padres no enviaron a sus alumnos ahora bien en dado caso de que hubiesen llegado a los mismos ¿qué se le iba a dar a esos estudiantes hasta el horario de las 3 o 4 de la tarde cuando no les llegó la merienda? así es no les llegó el almuerzo así es a esas personas no se sancionan solamente hay que sancionar a los maestros sí le quieren cargar el dado solo a los maestros no, no, no yo no sé qué tal no, no yo quiero investigar no, no perdón yo quiero investigar todas las causas que están ocurriendo perdón eso es lo que estamos diciendo que ha habido una falta de coordinación entre la ADP y el MINER que si el MINER no manda hay que sancionar a los maestros quitándole una semana de su fe sí, sí hay que quitarse y a quién a quién le van a sancionar si déjeme explicarle algo la semana pasada quédense para que me responda esta pregunta la semana pasada llegó el almuerzo y la merienda se fue porque si la semana pasada llegó lo lógico es que esta semana también llegara ahora hubiese sido un gran problema un gran problema que en el día de ayer se mandara a preparar toda esa comida y que no fueran los estudiantes y qué hacemos con toda esa comida y qué hacemos con ese dinero no se pierde tú estás seguro que no pero qué hacemos con eso si no está planificado es que no debió ponerse en juego esa semana de clase independientemente de eso claro sobre todo por diferencia entre un sindicato y una parte del gobierno que no tienen un real interés por el desarrollo de la comunidad es un choque de fuerza al final eso es lo que estamos midiendo midiendo y quiénes salen perjudicados la familia salen perjudicados y salen perjudicados de los estudiantes ahí es que tenemos que resolver ese problema y los padres que asuman el rol también y el nivel de responsabilidad no es solamente de que con quién voy a dejar los muchachos o el tema de que ciertamente les preocupa la educación o el contenido que se está recibiendo en las escuelas yo te pregunto a ti ¿tú crees que a los padres les importa mucho lo que se están recibiendo? muy poco lo que tiene que ver con la docencia ¿les importa la prueba? Pisa lo dicen por el escándalo que escuchan en los medios eso que ha sucedido evidencia la debilidad precisamente del sector educativo pero claro y evidencia la falta de disciplina y sin disciplina no se pueden alcanzar altos estándares educativos pero esos maestros por ejemplo que hoy se están quejando de lo que yo estoy diciendo aquí de descontarle son los que se quejan también cuando van al hospital y no encuentran el medio que tiene que estar ahí porque eso es lo que nosotros estamos diciendo que a una gente que les paguen por estar en un lugar tiene que estar en un lugar el legislador el funcionario el que gana sin cobrar que si tú vas a un banco tienen que pero es todo es todo tú sabes que tú necesitas aquí para trabajar en una entidad bancaria del estado la carta de un gobernador pero porque cuando tú te pelas las pestañas preparándote tienes tú que buscar carta de funcionario mira eso yo no sé yo no he aplicado porque había que ver si todas las personas tienen que un partido para poder trabajar en el estado eso que es el sistema completo que está hay que ver el currículum vamos a aprién a otra cosa de WhatsApp la guay de una carta donde gobernamos por favor vaya la guay vamos a eliminar con el 2309 que nos dice hola como están todos estamos muy bien gracias por escribir José Hernández que nos decía que que no hubo casi publicidad pero que lo pagó aunque él sacó la suya él está defendiendo a los otros correcto Esther del Madrigal nos dice buenos días donde es que uno ah ya les respondimos a Esther Dania de la urbanización los maestros nos dice Dania urbanización los maestros abajo y pasaron ya las vacaciones buenos días las clases pasaron ya las vacaciones bueno ya dice que arrancó eso Manolo Geraldino vamos a ver que nos dice Manolo buenos días cómo está el mercado es un surco de hierba lo que está en la azotea bueno cómo así no entendí colaborando con el medio ambiente países como México y China lo están haciendo aquí de manera natural Samuel Núñez hola buen día un profesor dice es que antes un profesor era por verdadera vocación pero hoy en día son profesores por un buen sueldo y una visa si ustedes se dan cuenta las vacaciones de ellos son para Estados Unidos otros maestros pero también tienen derecho tienen derecho tienen derecho tienen derecho tienen derecho es importante que cumplan con su función pero tienen derecho pero que le descuenten que le descuenten esta semana veo que hay un sentimiento de denigrar al maestro tenemos que tener mucho cuidado con eso tienen derecho continuamos pero también hay que decir la verdad buenos días desde hace muchos años la corruptela es tal que nuestros estudiantes nos sienten en un por ciento muy elevado nos sienten vamos a hablar un poquito la música nos sienten un por ciento muy elevado de interés por estudiar ya que ven que no importan los títulos adquiridos pero hay un grupo muy grande agregado a los políticos que se benefician tanto que se benefician tanto y sus entradas y sin ningún esfuerzo están por encima de cualquier profesional sin hablar de lo que vienen de los países cargados de dinero no justifica pero carajo claro que si se justifica porque se supone que cuando tú estudias es un mal ejemplo el estudio es una forma de movilidad social cuando una familia hace un sacrificio para que un hijo se gradúe es para tratar de sacar de la miseria y que no encuentre esas fuentes de trabajo o que tengas tú que andar atrás de un funcionario pero por Dios como le hicieron a Karoli pero también hay concurso tienen que pasar el concurso primero y Belice Pantaleo vamos a ver que dice y Belice buenos días jóvenes feliz día felicidades feliz navidad no me le de café ayer ya el 2254 dice ni Alex ni Sócrate no tienen conocimiento de municipalidad no pueden hablar ¿y quién lo nombró usted? el valor el valor de la municipalidad pero yo todavía acuerda someterme humildemente a un diplomado que usted me dé un tribunal de municipalidad vamos a crear para que lo nombró usted evaluador de la municipalidad el 2309 nos dice el 2309 desde Estados Unidos nos pone hola mandanos un comentario para saber que piensa y opina la gente se quiere denigrando al otro muchas gracias vamos a una breve pausa bueno tenemos música y canto aquí no se muevan mañana lo mejor que hay en la televisión de mañana de mañana de mañana ese nivel de ingreso y ese pluriempleo que se debe tener no justifica no cumplir con los compromisos es muy bueno es muy bueno señores que se debe vamos a bajar no y eso maestro trabajan trabajan eso maestro y eso maestro y eso maestro y eso maestro y eso maestro en línea las mujeres no y eso maestro y eso maestro ¡Gracias! 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 Dale, dale, dale la gracia al coro de la Universidad of the Ottawa, de Santo Domingo, se encuentra aquí con nosotros el profesor Miguel Medina ya se encuentra la profesora Rosa Francia el doctor y experto en justicia constitucional por aquí vemos a como que se llama este muchacho, Daco el profesor, profesor como se siente cuenta usted vamos a decir los nombres de cada uno de ustedes por favor para Sor Ángel Yanira Laura Minerva Derlis Alejandra muy bien, vamos a continuar profesor, usted quiere decir algo, ese micrófono es suyo ahí, adelante, está abierto ahí, adelante no, 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 usted sabe que usted es tímido diga algo ahí no tímido, sino que donde hay una dama ah, ok, ok, ok adelante, adelante adelante, adelante muy buenos días pueblo de San Francisco de Macorís y la región nordeste y el mundo gracias a Telenor por siempre brindarnos la oportunidad de llegar a todos los hogares de esta región a través a través de sus canales como recinto universitario queremos seguir con la tradición de llevar a través del canto de los villancicos lo que es la alegría a la población franco-macorizana y del país la OAS a través de la unidad de extensión y con este magnífico coro que tenemos aquí en el recinto es ya una tradición poder llevar esa alegría de manera que al pueblo dominicano decirle y a San Francisco de Macorís que como universidad le deseamos que tengan mucha felicidad prosperidad y que el año nuevo nos encuentre abrazado en un mismo ideal en un mismo objetivo y es lograr lograr hasta darle solución a muchos de los problemas que tenemos de manera que mientras tanto nos abrazamos en esa alegría feliz navidad amén amén felicidades felicidades es muy propicia muy propicia la ocasión la celebración de la de la navidad para la universidad autónoma de santo domingo recinto san francisco de macorís que ha recibido tanto del personal de los comunicadores de los ejecutivos de telenor dar una muestra públicamente de la gratitud que sentimos con ese apoyo que ha tenido la universidad nuestro recinto de telenor por eso cada año ocupamos los espacios de esta teleoperadora esta prestigiosa institución para mostrar esa gratitud y expresarle la disposición que tenemos de seguir trabajando juntos para no voy a hablar ahora del desarrollo económico para seguir conquistando la alegría que necesita el pueblo dominicano hay que vivir por la alegría independientemente de los momentos difíciles que tenemos que enfrentar los seres humanos y no solo en navidad sino que la alegría debe ser la apuesta de siempre felicidades a telenor felicidades a sus comunicadores felicidades a su personal de apoyo y reiterarle nuestra profunda gratitud con ustedes gracias gracias muy amable telenor y todos sus productores y de mañana le dan las gracias a la universidad autónoma de santo domingo recinto san francisco por habernos tomado en cuenta para venir a traernos esta alegría y traernos este sentimiento tan importante en este momento recuerde que república dominicana pasa por situaciones que no siempre son las mejores estamos saturados de una campaña política que ya no tiene habla de hasta la colonia entonces vamos a continuar con esta alegría que nos trajo el coro de la universidad la mejor administración que ha tenido la universidad que viva la alegría vamos 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 que yo estoy luego por partir poquito sí feliz navidad feliz navidad próspero año y felicidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad próspero año y felicidad yo te deseo felicidades yo te deseo felicidades yo te deseo felicidades es el fondo de mi corazón yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Róspero año y felicidad! Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón. Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Este es el fondo de mi corazón ¡Aplausos! Muchísimas gracias a todo el coro ¡Ahí vamos! ¡Yerchan Antigua! Que está de fiesta de cumpleaños Y sus amigos Que están aquí para agasajarlos ¡Muy bien! El más querido ¡Ah, ah, ah! El más querido del estar El más querido del estar Está de cumpleaños El más pegado del programa ¡Gracias que hoy no está todo! ¡Sí! ¡Ayúdenos! ¡Esa es para zonas! ¡Bravo, bravo! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! 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 ¿Tú sabes por qué te dicen que eso no es dinero? Porque los funcionarios públicos, los ministros, viceministros, directores, se cogen canasta de 200 mil pesos. Es que ese es el problema. Una sola, 300 mil pesos, 400 mil pesos, tenemos que eliminar todo eso, eso no puede ser posible, tenemos que eliminar toda esa vaina. Y yo quisiera saber a quién es que la alcaldía, porque el pueblo tiene que saberlo. Pero tú viste las fotos de una cantidad de cajas en la casa, en el local, de un candidato, una candidata aquí, de las canastas, del plan social, que la van a usar para... Entonces, señores, por Dios, tenemos que dejarnos de esa canchanchanería política, tenemos que adecentar las instituciones, y ciertamente a la gente hay que darle, a la gente de casos de recursos hay que darle, pero no así, no de esta manera, y ese chantaje que existe en las instituciones, por ejemplo, como el Congreso... ¡Malvados! Como en el Congreso, en el Senado, y en las alcaldías, con esa vaina hay que acabar. Si no, no vamos a cambiar la sociedad. ¿Cerramos? Sí, vamos. Bueno, pues mañana nos vemos. Mañana es otro día. Yo quiero saber a quién le van a entregar esos bonos. Mañana otro día. De qué manera se van a entregar y a quién le van a entregar las canadas especiales y cuánto van a costar. Mañana nos vemos para continuar con esto y más. Hay que mandar las cámaras a los supermercados. Ellos son los que tienen que informar, eso es transparencia. Ah, bueno. Mañana nos vemos. Aquí es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!